Va a alterar un poco el orden, porque falta el primer ponente. Empezamos con el segundo. Desde ahorita, las preguntas se van a hacer al concluir la mesa. Entonces, quiero recordarles, porque casi a todos se nos olvida, ir anotando nuestras preguntas y comentarios, porque si no, al final de la mesa, atosigamos a los últimos y a los primeros los ignoramos. Entonces, si tienen preguntas y comentarios, les sugiero que vayan tomando nota de ellos. Entonces, empieza la mesa con la intervención de Canec Estrada Peña, de la UNAM, titulada Espiritualidad Maya, Nuevas Configuraciones de la Religiosidad y la Identidad Étnica. Bueno, a ver, antes de que se peleen, decidan, por favor, porque es su mesa. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién? ¿El primero? Entonces, es Marín Robledo Morales, independiente, con la ponencia Los Mames y la resistencia antiminera en la frontera Chiapas-Guatemala. La religiosidad como instrumento de resistencia, emancipación y despojo. Bueno, gracias por permitirme el tiempo. Voy a explicar desde aquí abajo porque se ve mejor. Bueno, pues la ponencia le puse Los Mames y la resistencia antiminera en la frontera Chiapas-Guatemala. La religiosidad como instrumento de resistencia, emancipación y despojo. El objetivo de la presentación es evidenciar cómo, ante la nueva minería, la religiosidad está siendo un instrumento de resistencia, emancipación. Sin embargo, también está siendo utilizada como despojo por parte de las empresas mineras, en lo que es la Sierra de Chiapas. Pues para eso, parte de la premisa, las sociedades actúan sobre el ambiente según las representaciones que se hacen de sus relaciones con él. Estas representaciones favorecen las extracciones devastadoras o, por el contrario, ejercen un efecto limitador. En palabras de Martínez Saliar. El trabajo donde, pues durante los últimos, desde 2008, estuve trabajando en la región, la tesis de maestría y luego la tesis de doctorado. Esta ponencia no viene en la tesis, no solamente en notas que me fueron quedando. Trabajé, bueno, voy a hablar un poco de la Sierra Mariscal, son 10 municipios, que está prácticamente en la frontera con Guatemala. Ahí lo podemos ver en el mapa. Pues esa región tiene sus particularidades, pues es habitada por los mames, muchos, aunque la mayoría ya no se identifica como mames, se identifican como mestizos, es una región de poca diversidad productiva, tenemos el café y las hortalizas, la miel. Es zona también muy agreste por las altas montañas que ahí están, zona de deslaves, zona de alta migración y zona de alta sismicidad, porque tenemos ahí muy cercano el volcán Tacaná, lo podemos ver en el mapa chiquito. Ha sido azotado históricamente por los fenómenos hidrometeorológicos. El más cercano, pues el Stan en 2005 y el Michi en 1998, pues ahí vemos una foto motocicla. Y a partir del año 2000, pues empiezan a llegar las mineras transnacionales, de Canadá principalmente. Pues ahí vemos un poco borrosa la foto. Voy a hablar de dos temas, de un poco el neostractivismo y un poco de la agricultura, como dos modelos que están en conflicto en el caso de la sierra. Hablando un poquito de nuestro activismo, aunque es muy difícil acceder a esa información, pues rastreando en la página del SIAM, de la Secretaría de Economía, a través del IFAI y otras páginas, pues he podido ir investigando estos datos. Pues tenemos 111 concesiones mineras, 111 oficiales, que aparece ahí en el Servicio Geológico Mexicano, y 194 no oficiales que yo he ido enlistando de acuerdo a diversas fuentes. La mayoría de esas mineras están para el 2051 hasta el 2064, 1.122.991 hectáreas concesionadas, el 15.98, estoy hablando del 2016. La mayoría de las empresas es para extraer oro, plata, titanio, varita, entre otros. Entonces, teníamos 37 minas activas, de acuerdo a la Alianza Sierra Madre, en el 2016, ahora es un poquito más, y de acuerdo a una entrevista que le hacen al Servicio Geológico Mexicano, dice que hay un poquito más, así textualmente, un poquito más de 100 mineras en extracción, pero se desconoce qué mineral se extrae, así dice. Y tenemos 12 minerales reconocidos oficialmente que están siendo exportados hacia China principalmente. Los métodos de extracción que se están utilizando es este túneles. Túneles han iniciado, pero va un poco a cielo abierto, son la mayoría de las empresas, y el lavado de placer que le llaman, que en tiempos de la colonia lo hacían con un platito y mover las arenas para que se fuera juntando, y actualmente los están haciendo en las arenas de la playa del Océano Pacífico, con maquinaria, pero es similar. Los minerales, ahí podemos ver un listado de minerales que se están extrayendo, y las fuentes pues lo pongo hasta abajo. Algunos minerales que son considerados altamente tóxicos y que están presentes en la sierra, pues mercurio, plomo, ilmenita, antimonio, magnetita, uranio, arsénico y estivina. Esos estudios datan de Muller y es de 1957. También el Servicio Geológico Mexicano saca algunos documentos en el 2007, y últimamente una compañera hizo un estudio sobre eso, un estudio de tesis. Y también encontramos minerales radioactivos que por alguna razón no se encuentran en los informes o en los periódicos. Hice un listado basándome en información de Muller y una página que se llama INCO, una dependencia que se llamaba URAMEX o Empresa, que ya no existe, y el Servicio Geológico Mexicano. Y existen mapas donde fueron detectados esos minerales en Solosuchapas, Iltepéc, Bellavista, Iztapa, Tuzantán, y hay como otros tres municipios que no mencionan el nombre. Y ahí pongo una lista de los minerales radioactivos. Bueno, este modelo económico va en contra del modelo de vida indígena que se basa principalmente en la agricultura tradicional. Pues con el extracivismo hay una mercantilización de la tierra, hay una transformación del trabajo. Un ejemplo, la minera Blackfire que estuvo en Chocomucelo, ahorita está detenida, pero en su momento estaba trabajando hasta las 24 horas. El trabajo asalariado pues fomenta el individualismo y es poco por la alta tecnología que se utiliza. La minería requiere personal especializado foráneo, el territorio se destruye pues prácticamente total. Hay altos costos ambientales y ganancias inequitativas, se generan conflictos, y el territorio es vaciado de los bienes naturales existentes. También hay una apropiación de símbolos culturales por parte de las empresas mineras. Pues aquí solamente unas fotos para ilustrar. Allá es la minera de Mozotal, que está casi a como 2.900 metros sobre el nivel del mar. Allá es una foto de los mochos de Motocintla, una casita mam en la región, que la gente es muy pobre. Y esta foto es de Chocomucelo durante un recorrido que hicimos por la minera. Hablando un poquito de la agricultura, pues la agricultura tiene poca diversidad para la sierra. Solamente tenemos a la milpa tradicional, tenemos al café para la venta al mercado y la miel. Sin embargo, pues el café ahorita está dañado por la arroya y la miel, pues sí, de eso viven muchos campesinos. Se utiliza tecnología rudimentaria, no porque no quieran usarla, sino porque en esas condiciones de sierra, como lo podemos ver ahí en los paisajes, pues no se pueden usar tractores o otro tipo de maquina. Tienen que hacerlo con machetes. Y el tiempo, pues es normado por los ciclos lunares a la hora de la siembra y todo eso. Y el territorio sí se destruye, pero de manera gradual. Tenemos dos estaciones del año en esa región. No es como en el resto de... como en el norte de México o en otros países donde hay cuatro estaciones. Aquí solamente tenemos el tiempo de agua y el tiempo de secas, que le llaman. Los altos costos ambientales con la agricultura son mínimos comparándolo con el neostractivismo y está relacionada con las festividades comunitarias. Los bienes naturales, pues se van quedando ahí en el territorio. Y la agricultura permite relaciones sinérgicas con la naturaleza a través de la religiosidad o espiritualidad, como dijeran los compañeros guatemaltecos. Pues aquí solamente tenemos fotos ilustrativas. Los municipios que están pintados son los municipios con concesiones mineras. Allá tenemos una foto de Acacoyagua, otra de Ciltepec. Y obviamente el modelo de vida indígena que es el café, el maíz y sus pequeñas hortalizas que tienen ahí en sus solares. Ahora voy a hablar un poquito de la sinergia, de la religiosidad, mam. Acacoyagua, donde hay una sinergia entre lo humano y la naturaleza. Pues los mames de esa región, aunque desde el gobierno de Victorico Grajal se trató de eliminar su identidad. Se le obligaba a dejar sus ropas, sus tradiciones, todo eso. La gente continuó, si bien perdió su lengua y perdió su vestuario, pero sí continúan las tradiciones. Pues hay una sacralidad de los elementos naturales. Se habla del santo nubarrón, el santo viento, el santo rayito, que es como un niño chiquito. Y también el universo tiene vida, como ya mencionaba en la primera conferencia. Las montañas hablan, tienen dueño y dicen los viejitos que las montañas tienen enormes lagunas en su interior. Algunos cerros sagrados, pues tenemos el Tacaná, que ellos le llaman nuestra madrecita. El Malé, en donde realizan ceremonias de siembra del niño, que no voy a ahondar en eso. Tenemos otro cerro en Chicomucelo, que se llama Buenavista, que también es un cerro sagrado. El Cofre, el Boquerón, el Mosotal, otro que se llama Cabeza Amarrada y la Piedra de Huizla, por citar algunos. Que son como referentes de esa región. El universo para los mames se recrea continuamente. Para ellos los temblores, que ahí son cotidianos, o bueno, en un mes ocurren a veces varios, o se siente a veces. Por ahí del mes de mayo empieza a temblar la tierra y es normal. Dicen que son causados por una gigantesca serpiente que habita bajo los cerros. Es la serpiente que fabrica el agua, que construye o crea el agua. Y también hablan de que el buen comportamiento o mal comportamiento de la comunidad puede generar desastres. Ya sea una inundación o un deslave o todo eso. Me llamó la atención algunos testimonios que recogí sobre el agua. El agua para ellos es un ser viviente que tiene emociones. El agua se enoja, se molesta, se contenta. Incluso hay chamanes, recogidos testimonios, como le pueden hablar a un arroyito. Si un vertiente se seca, entonces llegan ellos y le hacen una ceremonia con cosas dulces. Y tienen que contentarse la comunidad, llegar a ese lugar y el agua vuelve a brotar. Y está asociada con la serpiente, el duende, la sirena y el rayo. Y la madre tierra, que vendría a ser en este caso la naturaleza, tiene protectores. Aquí se mezcla lo que es la religión cristiana con las tradiciones mayas, las comisiones. Por ejemplo, San Juan, que es un santo de la cristiandad, pues también es asociado con Juan Noh, que es un ser que vive dentro del cerro. Ahí tiene su casa. Con el sombrerón, con el Juanón, el Toil, el dueño del cerro o del duende. Son personajes que pareciera que tienen la misma función con San Juan y pareciera que son lo mismo. Pues ahí tenemos unas fotos. Pues encontré algunos elementos donde está relacionada la agricultura con lo maya. Que es el día de la Santa Cruz el 3 de mayo, el día de San Isidro Labrador el 15 de mayo, el día de San Juan el 24 de mayo. En este caso, San Juan es el patrono del agua y es venerado en los vertientes y cerros, que sería similar al Juan Noh, Juan Noh, como ya les comentaba el Señor del Monte. El negro, bueno, en la selva de la canona le llaman canancash. También otro ser que se habla mucho ahí, la llorona, la serpiente y el duende. Y hay árboles con dueño, se habla también del cadejo. En este caso el cadejo, estoy hablando de Chico Mocelo y Motocintla, es un venado, no es un perro como lo mencionan en otros municipios. Aquí es un venado, se habla de lugares encantados y sigue existiendo, al menos entre los campesinos de más edad, la lectura de la naturaleza a través del canto de las aves, las golondrinas, las mazacuanas que le llaman. Y los eventos naturales y algunas pequeñas frases como poemas que le llaman secretos y que no siempre se puede pronunciar. O sea, en este caso no lo podría yo pronunciarlo, por ejemplo, porque tiene sus momentos específicos. Probablemente la creencia en el sombrerón o en el juanón sea una reminiscencia de lo que vemos en una lápida en Palen, que creo que le llaman el dios X, no estoy muy seguro. Donde hay un anciano que está fumando una pipa y que tiene un gran sombrero de tabaco. Esto podría ser, porque si uno ve en la arqueología, este personaje siempre está sentado en un armadillo. Curiosamente el sombrerón también, en las leyendas o en los cuentos locales, el sombrerón usa para silla un armadillo. Algunos testimonios que recogen, no lo voy a leer todo sobre, en Comalapa, Motocintla y Bellavista son estos. Por ejemplo, la relación con la tierra lo vemos en esto. La tierra es sagrada, de ahí nos alimentamos, de ahí obtenemos materiales, madera, para construir nuestras casas. Al morir, regresamos a ella. Antes de sembrar, hago una oración pidiendo permiso para trabajar y nombro a Dios. Sembramos y sembramos la semilla. Y en la cosecha hago una acción de gracias a Dios. Eso dice un campesino de Motocintla. Otro documento que fue recuperado del pueblo creyente, salió en diciembre de 2009, dice Todos los recursos naturales, tierra, agua, tierra, aminas, petróleo, planta, bosque, selva, animales, otros recursos biológicos y el aire, son la sangre de nuestra madre tierra y la de nuestros pueblos. Por lo tanto, debemos de protegerlos, defenderlos, cultivarlos y cuidarlos para la vida de nuestros hijos e hijas que vendrán. Al mismo tiempo, la religiosidad cristiana, ya mezclada con las tradiciones mayas, recogí otro testimonio, dice, de un catequista. En San Pedro, bueno, San Pedro no existe, yo puse esa comunidad porque estudiar el problema de la religión está un poco, digo, de la minería está un poco delicado. En San Pedro hay oro en la parcela del Señor, pero el oro se escondió debido a que hicimos una oración. Sin embargo, los dueños siguen buscando porque se han visto camionetas con placas de salmín Potosí, un líder religioso de Chico Muselo. Y otro testimonio de una ama de casa, dice, el rayito partió el cerro donde estaba oculto el maíz por parte de Dios, pero para obtenerlo se necesitó la ayuda de otros animales, siendo uno de ellos el sonpopo, el sisín que le llaman aquí, que fue torturado amarrándole la cintura con un hilo, por eso de vez en cuando hay que darle su maíz. Era una costumbre que cuando íbamos a cortar el maíz, esa amiguita destruye mucho los costales, entonces hay que sacar un poco de maíz y ponérselo así. De esa manera pues ya no destruye los costales y se va llevando el maíz que se quedó afuera. Otra costumbre que ya no se hace, me lo platicó un curandero chamán de Motocincla, dice, el 29 de abril se subía al Caballete, que es el cerro más alto, donde está el parte de agua del Océano Atlántico y del Pacífico. Allá se iba a pedir agua, se llevaba pollo y frijol, era el Día del Campesino, organizado por los Ortices y los Jiménez. Yo quisiera que volviera como antes, ya no hay mucha esperanza, hay crisis del bosque y del humano. Se sembraba de doce a quince cuerdas de maíz y se hacía la ceremonia del cerro, la ceremonia se llamaba cox, no sé qué significa en mam, todos regalaban un pollo a la santa tierra y se llenaban pozos de sangre, de pollo o de jolote. Ahora ya no se hace, nos hace falta lavar a la madre, al átigo de la tierra. Otro testimonio es cuando se explotó la mina de Chimalapa, pues esto fue en los 60, en Motocincla. Murió mucha gente de Motocincla y Mazapa, decía el representante del grupo Monchó. Eso fue por el encanto que requiere presentes, es que la tierra es en que está encantada. Presentes se refiere a cabezas humanas. En los cerros hay juanes y ellos son los dueños de las montañas. Y sobre el agua tenemos que, recogí como unos 15 testimonios en diversos lugares, como cuando se seca el agua es posible recuperarlo a través de ciertas ceremonias. Una que recogí en Bellavista dice, hace años se secó el agua que está en la calle central. La gente se reunió, llegaron los chimanes a pedir el agua, llevaron marimba, comida, tamales, se echó azúcar y aguardiente al ojo de agua y el agua volvió otra vez. Bueno, aquí pudiéramos ir anumerando muchos testimonios, creo que ya lo leyeron algunos. Nos damos cuenta cómo la religiosidad ancestral está siendo revalorada últimamente en la lucha contra la minería. Y está siendo un instrumento de resistencia, de emancipación. Sin embargo, también está siendo un instrumento de despojo. Por un lado, la religiosidad en la resistencia, pues nos damos cuenta que la resistencia antiminera, que es una nueva resistencia que Raúl Civechis llama los nuevos monumentos sociales, se enmarcan en tres aspectos. Memoria histórica, la cultura maya y la religiosidad. Y esa característica tienen las resistencias antimineras en la sierra. La religiosidad cotidiana, que se da a través de las prácticas, las historias y todo eso, está siendo un elemento de resistencia ante el modelo neoliberal. Pues allá vemos una ceremonia del pueblo creyente en Chikungselo. Aunque no se ve, me parecía curioso que lo que estaba en el centro, había un venaito y había una serpiente. Y había muchos objetos que nada tienen que ver con el cristianismo. También se siguen haciendo las ceremonias al agua. El 3 de mayo se adornan, digo, el 23 de junio. Aquí fue el 23 de junio. Se adornan los pozos de agua, se le ponen pétalos de rosas. Y se baña uno de entre una de la mañana hasta seis. Si alguien por alguna razón no pudo bañarse a esas horas, puede hacerlo antes de las doce. Porque se dice que el agua está bendita durante esas horas. Y todo el mundo se baña y ya le dan a uno el caliente que le llaman con piña y licor. Aunque si uno pregunta si continúa la religiosidad, parece que se va perdiendo. No es cierto. Aunque todos lo niegan, si uno va a las cuevas, se da uno cuenta de que se sigue realizando. Por ejemplo, allá en la cueva vemos que hay velas, que hay plantitas ahí que se crecen en la oscuridad. Los chamanes siguen y yendo los chamanes a hacer sus oraciones, a hablar con las montañas en las cavernas. Allá es una ceremonia que se hizo con los compañeros guatemaltecos de ambos lados de la frontera. Y una ceremonia muy bonita que le llaman el baile de la pachita. Que es una mazorca que está así, así pegadas. Y bailan las mujeres adentro con la mazorca que lo disfrazan como una mujer. Le hacen sus blusas, sus trencitas. Esta no salió bien, pero está adentro de la iglesia. Pero normalmente queda muy bien hecha. Y este, pues allá tenemos el pom, el incienso que siguen cultivando, aunque a menor escala, en motocintra. Las fiestas al agua. Y el cerro sagrado, pues donde están los seres que creen ellos. Y nos damos cuenta que en el extractivismo, la tierra, bueno, para la cultura mam, la tierra es una madre, no es una mercancía. Es una piadosa madre, pero también es un monstruo que nos come. Y siendo la tierra una madre, pues requiere lo que una persona requiere. Requiere alimento, requiere amor, requiere cuidados para su salud. También ofrendas por los bienes extraídos. En este caso, para el caso de las mineras, se habla de ofrendas humanas. No sé si eso se hace, no he querido profundizar mucho eso. Pero también se les da para la siembra o para el 3 de mayo o el 23 de junio. Bueno, la resistencia surgió en Chico Mucelo en el año 2003. La minería llega en el 2000, pero tres años después empiezan a extraer los minerales y es cuando surge. Y se da el conflicto inmediatamente después de que llegan las empresas mineras. Yo estuve en ese tiempo como, no estuve haciendo trabajo de investigación. Yo estaba ahí como afectado porque tenía familias, parientes ahí. Y era muy violento porque cuando íbamos a las comunidades parecía que iba a haber enfrentamiento entre ellos. Pues en una ocasión ahí en el Ejido de la Grecia nos ofrecieron que nos iban a amarrar. Entonces íbamos como, pues tal vez como unos 100, pero hay que ver que la comunidad es muy grande. Son creo que 700 ejidatarios. Entonces fácil nos amarraban ahí porque ellos estaban de acuerdo a sacar la minería y el resto de las comunidades pues no. Resulta muy curioso que el personaje que vemos aquí, bueno, no le pedí permiso para poner esta foto ahí, pero ya que lo... Es un pastor pentecostés y ese pastor estuvo trabajando con el pueblo creyente. También una familia testigo de Jehová asistió en una ocasión a un evento que hizo el pueblo creyente donde estuvo el obispo Ramasini de Guatemala. Para mí me pareció eso muy importante porque como la amenaza, la contaminación del agua había unido a esas personas. Aquí solamente tenemos fotos de lo que está pasando en la sierra. Hay policías que constantemente están apuntando quienes estamos ahí con nombres y todo. Allá vemos a un policía pues apuntando todo lo que se está tratando en la mesa. Pues aquí es una foto de Acacoyagua, que ahí ya avanzó mucho la minería. Aquí es en Chicomucelo, aquí también es en Chicomucelo y allá es en Patastema, Pastepic, donde hay como una bodega donde llevan los minerales para semiprocesarlos y ya llevarlos a Puerto Chiapas y llevarlos a China. Bueno, por otro lado, la religiosidad también está siendo utilizado como un instrumento de despojo. En este caso, la religiosidad cristiana es la que está siendo más utilizado eso. Voy a leer también algunos testimonios. Un campesino de Motocintla, por ejemplo, señalaba, ya sabemos que se va a agotar la tierra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar. Ya lo dice la Biblia, envejecerá la tierra como ropa de vestir. Llegará el día en que las montañas se derretirán como manteca. Lo decían alusión a que están sacando minera. Así lo dice la Biblia. Vamos a esperar en Dios y a lo mejor vamos a tener que comprar el maicito. Otra ama de casa prominera, testiga de Jehová, que fui a entrevistar, también dice, hace mucho tiempo estuvieron sacando minas, pero en la lucha. Los huracanes, bueno, porque en ese tiempo estaba problema de que se iba a derrumbar el cerro por la minera. Dice, está escrito que eso va a pasar. Son las señales de los tiempos, las profecías, y es por la maldad del hombre. Y me entregó una atalaya que por ahí conservé. Y la empresa minera está utilizando esas creencias para poder acceder. Aquí vemos un folleto de la empresa del grupo minero Malé, que lo está entregando a las personas, o los pasa a dejar debajo de las puertas. Este folleto en la parte azul dice eso. Pues el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes que emanan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada de viña, higueras y granados, tierra de olivares, de aceite y de miel, tierra donde el pan que comas no te será racionado y donde no carecerás de nada, tierra donde las piedras tienen hierro y cuyas montañas extraerás el bronce a estartarte. Comerás a estartarte, bendecirás a tu Dios en esa tierra buena que te ha dado de Euteronomio. Eso lo están manejando también ellos porque saben que la población es religiosa. También, bueno, para el caso de la sierra todavía no están los santos mineros, pero sí se ha relacionado un poco porque hay personas que han viajado de Chicouncelo a San Luis Potosí a ver las mineras de allá y allá tenemos a Santa Bárbara, patrona de la minería. En Chiapas parece ser que durante la colonia tuvimos a San Nicolás y a San Lorenzo. Pero San Nicolás sí la tuvimos y curiosamente donde están las fincas San Nicolás o los lugarcitos San Nicolás, ahí hay yacimientos mineros. Otra frasecita del grupo minero Malé que tiene en su página dice, todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. Proverbios 14.23 Siempre utiliza fragmentos de la Biblia, ya sea en sus discursos que dan en las comunidades o en su página. Aquí hay otro testimonio de un profesor que vive en el río Xelajú, en el mero caos del río. Dice, pues ahora estoy consciente de que este lugar no es habitable, pero estoy esperando y tengo la fe en Dios que aquí no va a pasar nada. Ojalá y así sea. Es mi creencia de que no va a volver a pasar nada aquí. También en las concesiones mineras nos damos cuenta de que muchos le ponen nombres bíblicos. Montesión, Nazarena, Montesinaí, San Juan, San Diego, Los Olivos, Santa Marta, Santa Fe, La Azteca, Nuevo Jerusalén, Jerusalén, Tenochtitlán y Guadalupe. También se percibe un catastrofismo, un sentimiento de culpa, de pasividad en la sociedad que es promovida por muchos religiosos. Y yo estuve observando eso en los parques de Motocicla de Chicomucelo y de Comalapa, diario iban las noches porque ahí se pone. Y siempre, como el problema de la minería es un discurso constante desde el 2010 en esa parte. Y leemos frases como No te preocupes, Dios siempre proveerá. Ten fe y esperanza. Dios aprieta pero no ahorca. Todo forma parte de un plan de Dios perfecto. No actúes, no te muevas, todo te será dado. No investigues, no unidas, todo está en la Biblia. Basta leer la Biblia y ahí tenemos todas las respuestas. Humíllate o rodíllate delante de Dios para que se aleje el desastre. Cristo viene pronto. Esas frases y otras más es muy común escucharlos. Y todo el día hay personas enseñando ahí desde las 10 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche. Y eso creo que en cierta manera está creando un nuevo pensamiento en la sociedad, un pensamiento de catastrofismo, de que no hay que hacer nada, de que Dios ordenará las cosas. Y eso permite una pasividad en la resistencia. También hay cooptación a religiosos. Hablaba con una catequista de Bad Bancho y me decía, nos dio a conocer el beneficio de la comunidad, nos ofreció al un lado público un aparato sonido de 10 mil pesos a la iglesia. Y la empresa Obras y Proyectos Mazapa llevó una virgen a Escuintla para entregarla al párroco y de esa manera intercediera para que aceptaran la minería. Eso fue en el 2013. Y también un caso similar ocurrió en el 2009 en la zona zapatista, cuando en Actial le llevan una virgen para manejarlos psicológicamente. Y en la Grecia tenemos a una iglesia que se lo hizo la empresa minera Blackfire. Y me parece curioso dos documentos que sacó el obispo Felipe Arizmendi. En uno saqué un extracto que dice así, las minas son una riqueza, un potencial de desarrollo y bienestar. Por algo Dios las sembró aquí, nada es al caso. Dios ama a su pueblo y le regala recursos de toda índole para que viva dignamente. Las minas no son un producto humano de los pobladores, sino un tesoro de Dios que lo pone en nuestras manos. Es un deber explorar, explotar esos recursos, pues de nada servirá conocer que existan y dejarlo que se queden ahí enterrados para siempre, sin que nadie se aproveche. Ese documento lo saca cuando se tenía que tomar la decisión de si se aceptaba la minería en el ejido Grecia o no se aceptaba. Y está en la página de la conferencia del Episcopado Mexicano. El problema es que discursos como estos tienen efecto nocivo en la gente católica. Pues como el obispo dice que si hay que aceptar la mina, pues hay que aceptarla. Aquí hubo un problema. Yo estuve en esta ocasión en Chico Muselo y había un pequeño grupo que decía que no, si dices el obispo, pues dejamos de ser. Como que lo iban a desconocer. Y yo lo veía bien. Pero eso pasó. Pues en conclusión, los pueblos de la sierra de Chiapas poseen religiosidades particulares, mezcla de religión judio-cristiana y las cosmovisiones mayas ancestrales. Estas filosofías poseen rasgos contradictorios. Que poseen rasgos contradictorios. Consisten al ser reestructurados por los pueblos mayas. Si nos damos cuenta, si leemos la Biblia y leemos el Popol Bu, nos damos cuenta de dos cosas totalmente diferentes en relación a lo humano y la naturaleza. El cristianismo, pues, ve piramidalmente la relación con la naturaleza. Hasta arriba el hombre y abajo los distintos animales. Abajo del hombre la mujer y luego los distintos animales. Y dice, dominar la tierra, sometedla, ir por el mundo y multiplicados. Y cosas así. En Génesis y en Números podemos ver esas barbaridades que cortaban los árboles, mataban a los bebés, a las mujeres les abrían los senos y les sacaban los niños. Y si comparamos eso con el Popol Bu, que no sé si se puede hacer esa comparación, porque es un libro muy pequeñito y tal vez no se puede hacer. Pero vemos que ahí hay un animismo. Donde la naturaleza es sacralizada. Y esa sacralización está permitiendo que las resistencias se fortalezcan. Y para fortalecer las resistencias, pues, las comunidades han acordado que tenemos que recuperar la memoria histórica, la cultura maya y la religiosidad, tal como lo dijera Civechi. El sincretismo religioso está siendo utilizado por las comunidades como instrumento de resistencia y emancipación. Sin embargo, también está siendo utilizado como instrumento de despojo por parte de las empresas mineras, en algunas citas bíblicas que se puede observar en sus discursos y en sus folletos. Gracias. Gracias, Marín. Ahora escucharemos a Caneca Estrada Peña, de la UNAM, con espiritualidad maya, nuevas configuraciones de la religiosidad y la identidad étnica entre los Quiché y otros grupos de los altos de Guatemala. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero darles las gracias por el esfuerzo que están haciendo de su presencia después de haber comido, ¿verdad? Y también darles las gracias a los organizadores de esta mesa redonda que estuvieron bien invitarnos a cada uno de los presentes para poder discutir estos temas de actualidad. Le agradezco también a Marín porque, pues con su ponencia, ha esbozado varios aspectos de la religión maya costumbrista, de los cuales ya no me voy a detener porque ya los ha tocado con más profundidad. Y, bueno, esto me da, creo, un poco más de tiempo para poder detenerme en los puntos de reflexión acerca de mi propio trabajo de campo. Mi principal interés cuando llegué yo a los altos de Guatemala, específicamente al departamento de Totonicapán, era el poder conocer y comprender el uso del calendario de 260 días, ocholquíj, se dice en la lengua quiche, en las prácticas rituales contemporáneas. Yo iba, digamos, como, bueno, aunque ya conocía los grupos con los que después trabajé más a fondo en campo, pues me acerqué, digamos, a las etnografías clásicas, ¿verdad? Como de Leonhard Chunsellín, de Ruth Búnzer, de Bárbara Ted, etcétera, ¿verdad? Que han tocado el tema del calendario en las comunidades quiche. Y me llamó la atención la falta de varios elementos que ellos mencionaban con respecto a la significación de los días. Y, por otro lado, ¿verdad? El auge de unos significados que no se encontraban reportados en tales etnografías. Entonces, digamos, traté de enfocar, entonces, el tema de la tesis en torno a los procesos de cambio y de reconfiguración de estos días, ¿verdad? De tratados cada uno como símbolos. Y, bueno, me di cuenta que había que entender, digamos, de manera más puntual el contexto en el cual el calendario de 260 días se está desenvolviendo en la actualidad en Guatemala y que representa esto para las colectividades que lo usan, ¿verdad? Entonces, si me disculpen, haré algunas partes leídas para no divagar y otras partes se las voy a platicar un poco. ¿Verdad? Dice, entonces, la construcción de la identidad maya entre los grupos originarios de filación lingüística y cultural mayense es un fenómeno relativamente reciente. Comenzó a partir de los años 60 del siglo XX cuando las organizaciones políticas de izquierda comienzan a discutir el tema del racismo de forma paralela, aunque con bastantes desencuentros en un primer momento, a los postulados de la lucha de clases de corte marxista. En ese contexto, se comienza a usar el término maya de forma reivindicativa, en contraposición al de indio, que ha sido la forma con que los grupos dominantes se refieren a los pueblos originarios desde el momento de la conquista. Pero es hasta los años 90 que el movimiento logra el reconocimiento de la identidad maya de manera oficial, sobre todo a raíz de la firma de los acuerdos de paz. Ah, bueno, esto es de la región. Bueno, esto lo voy a tratar más adelante. Aquí hay que, digamos, considerar una cuestión importante. Los grupos que ahora se autodenominan mayas en Guatemala, no usaban esta palabra para definirse a sí mismos hasta antes de este momento. ¿Verdad? O sea, ni siquiera, digamos, las terminologías étnicas que nosotros hacemos con base, sobre todo, lingüísticas, era como tan relevantes para estas comunidades. ¿Verdad? Así, de alguna manera, por ejemplo, K'iche', solamente eran los que vivían ahí en Santa Cruz del K'iche', ¿verdad? De los A'K'iche', o, por ejemplo, porque los que vivían en Nahualá, pues, digamos, aunque hablan la lengua K'iche', pues, se reconocen así mismo como A'Nahualá, ¿verdad? O, por ejemplo, los de Totón y Campa, como A'Ch'iche', que mená. Entonces, de alguna manera, digamos, esta generalización de las identidades étnicas ha venido de alguna manera de parte de… bueno, viene de fuera, ¿verdad?, de la significación de las comunidades, ¿verdad? Y es hasta este momento, ¿verdad?, de los años 60 del siglo XX que se empieza a definir este término de maya, ¿verdad? Ya no somos K'iche', 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 K'il, Zotuhil, Mam, ahora todos somos maya, ¿verdad? Lo cual, digamos, tenía, como lo acabo de decir, una carga simbólica que contraponía al mote que han utilizado siempre los grupos ladinos, ¿verdad?, que es el de indio, con todas las cargas peyorativas que con ello conlleva. Aquí, aunque este vocablo, entonces, no tiene el vocablo de maya, ¿verdad?, no tiene su origen en los pueblos autóctonos de Guatemala, sino que es un, digamos, una denominación que se retoma, entonces, del medio académico, que identifica, bueno, que define lo maya a partir primero de un criterio lingüístico, ¿verdad?, de las diferentes lenguas que pertenecen a la familia mayense, y que después definen con ciertos rasgos culturales afines a cada uno de estos. Bueno, aunque este vocablo no tiene su origen entre los pueblos autóctonos de Guatemala, fue una forma en que los activistas culturalistas podían aglutinar discursivamente los diferentes pueblos con base a su afinidad lingüística, cultural e histórica. La toma de conciencia de esos activistas en torno a su identidad étnica como un derecho necesario para estrechar la brecha de desigualdad y marginación a la que han sido sometidos bajo los rígimes colonialistas, ya sea el hispano o el republicano, fue el comienzo del denominado movimiento maya de Guatemala. Bueno, hay que pensar que entonces, bueno, lo que nosotros llamamos espiritualidad maya en la actualidad es una versión re-significada, re-semantizada de lo que comúnmente se denomina en las etnografías clásicas como la religiosidad popular, la religiosidad autóctona o la religiosidad folk, ¿verdad?, que principalmente tiene varios de los elementos que ya se han mencionado, que digamos que es la incorporación de elementos católicos a un bagaje religioso anterior que incluye, digamos, la visita de los altares que se encuentran en la cima de los cerros, en otros lugares sagrados como las cuevas, los ojos de agua, el campo santo, ¿verdad?, la quema de copal o de velas como ofrendas a estas entidades sobrehumanas que se les denomina como nahuales y que, bueno, pues pueden ser tanto los dueños de estos accidentes geográficos como los dueños de los días del calendario o los santos patronos de las comunidades. La práctica de la cofradía, por ejemplo, también en su versión indígena en Guatemala, ¿verdad?, que digamos que es estas hermandades, ¿verdad?, asociadas en torno al culto de un salto, pero que se convierten, como decía Flavio Rojas Lima, en un reducto cultural donde se puede reproducir la religión costumbrista, ¿verdad?, el culto a los antepasados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, digamos, que sería como la base sobre la cual se fundamenta la espiritualidad maya. Bueno, aquí tenemos algunas escenas de Momostenango, de esos altares donde se quema el copal en los cerros, pues para invocar a diferentes fuerzas, entre ellas los dueños de los días del calendario, digamos, porque una parte importante de esa religión costumbrista es la preservación de ese calendario de 260 días como marcador de tiempos sagrados y de interacción con las entidades que los gobiernan. Bueno, este de Momostenango, el culto también a las figuras que quedaron desde el pasado, ¿verdad?, como el caso del Pascual Labaj de Chichicastenango, como decía, el culto a diferentes cerros y accidentes geográficos, como en Mariatecum, la práctica de la comprensión del Chobonic, ¿verdad?, o que nosotros llamamos adivinación por medio de la semilla del Cité, ¿verdad?, que es también una práctica que está asociada a esta religión costumbrista. La figura del Ajkij como guía espiritual, que es intermediario entre él y la gente de sus comunidades para otorgar las ofrendas a todos estos seres sobrehumanos, ¿verdad?, todo esto es lo que compone, digamos, este bagaje. Pero, digamos, a partir entonces del movimiento maya de Guatemala, el movimiento logró poner sobre la mesa de la agenda nacional y la resolución del conflicto armado interno el tema de la reivindicación de la cultura ancestral de los pueblos originarios como parte de las demandas que se hacían al gobierno, a fin de construir la paz firme y duradera dentro de los derechos culturales que se enarbolaron en esta agenda estaban la defensa, rescate y difusión de las lenguas nativas, las vestimentas tradicionales, el ejercicio del derecho constitucionario, el reconocimiento de las formas de organización social propias y la libre práctica de la espiritualidad sin que ésta fuera estigmatizada. Porque estas prácticas ancestrales han sido convencidas como brujería, sobre todo por las otras religiones que imperan en Guatemala. De este modo, en los acuerdos de paz tomados en materia indígena, destacan aquellos que sustentan y definen la identidad maya, los cuales son, a, la descendencia directa de los antiguos mayas, b, idiomas que provienen de una raíz maya común, c, una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el ser humano es sólo un elemento más, la tierra es la madre que le da vida y el maíz es un signo sagrado eje de su cultura, y de una cultura basada en los principios y estructuras del pensamiento maya, una filosofía, un legado de conocimientos científicos y tecnológicos, una concepción artística y estética propias, una memoria histórica colectiva propia, una organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus semejantes, y una concepción de la autoridad basada en valores éticos y morales, y e, la autoidentificación. De este modo, se consigna que la pluralidad de las expresiones socioculturales de los pueblos mayas, que incluye los achí, acatecos, aguacatecos, chortí, chú, jitzá, ischil, jacalteco, bueno, enorme, etc., no han alterado la cuestión de su identidad. Esto quedó plasmado tal cual en los acuerdos de paz, ¿verdad?, y llama la atención el hecho de que se menciona la unidad del pueblo maya, ¿no? O sea, digamos, más allá de las diferencias regionales, lingüísticas, étnicas, o de cualquier marcador de diferencia, se consigna al pueblo maya como una, se concibe como una unidad. ¿Verdad? Dice, de este modo, uno de los ejes centrales de esta reivindicación cultural es reconocer a la civilización maya prehispánica como los antepasados, como los antepasados de los grupos étnicos contemporáneos. Sin embargo, no debemos perder de vista que lo que se entiende como el sustrato ancestral de la cultura maya es resultado de una construcción que ha sido nombrada y definida con base en los postulados emanados de las disciplinas antropológicas e históricas, los cuales han estudiado desde una perspectiva ética a estos grupos y los han clasificado dentro de la categoría de lo maya. Esta conceptualización metodológica, que en un principio servía para dar ascripción a una pluralidad de grupos humanos y producciones culturales dentro de un tronco común, lo que no necesariamente refleja vínculos directos entre sus elementos constitutivos, a partir de este momento sirve como fundamento del discurso identitario con que los activistas que siguen la causa del movimiento comienzan a construir una descripción de su cultura. Como mencioné, este acto serviría en un primer momento como contrapeso ante la carga negativa que implica el término de indio, el cual contiene implícitamente en el imaginario popular una asociación con las nociones de atraso, pobreza, analfabetismo e incluso falta de inteligencia. Por el contrario, el reconocerse como maya significaba asumir que descendían de una civilización majestuosa, culta y altamente desarrollada. Como veremos más adelante, los alcances de este discurso generarán nuevas expresiones al interior de la religión costumbrista de las comunidades nativas. Bueno, digamos, algunas de esas expresiones que le han dado nueva forma entonces a esta religión costumbrista, bajo este término ya discutido, revisado, concientizado de lo que implica la espiritualidad maya, porque desde ahí hay un intento de desmarcarse de la palabra religión, en tanto que, digamos, de manera popular se considera que la religión son las religiones occidentales, ¿verdad? O sea, el catolicismo, los protestantismos, los evangélicos. Entonces, lo de aquí es necesario desmarcarlo de esas cosas que son la religión, entonces ahora se utiliza el término de espiritualidad, ¿verdad? Una de, digamos, de sus principales expresiones en la actualidad es, por ejemplo, el tomar los lugares sagrados de los antepasados, que si bien había unos lugares sagrados, ¿verdad? Era como Kumarkaj, entre otros vestigios arqueológicos, digamos, ahora se hace un esfuerzo por retomar los que se encuentran en tierras bajas y principalmente, digamos, como el símbolo nacional de la identidad maya de Guatemala, que es Tikal, ¿verdad? En tanto que, entonces, ellos reconocen que los antiguos estados mayas del clásico son los antepasados de ellos, ¿verdad? Esa es una construcción que se da a partir de este proceso de concientización y de incorporar el tema de lo maya en sus propias categorías, ¿verdad? Otro, por ejemplo, bueno, no solamente el asistir a lugares ceremoniales, ¿verdad? Sino también la incorporación de la iconografía maya prehispánica en los actos protocolarios o en las ceremonias que se realizan en la actualidad, ¿verdad? Como vemos aquí en una ceremonia que es un cumpleaños maya, pues es importante, entonces, pues, sin mostrar la iglesia de Chichicastenú, son macheños los que están haciendo eso, entonces la iglesia es parte de su identidad, pero también, digamos, con estos cuadros de Tikal, del danzante de Jaguar, pues reivindican, entonces, esta adscripción a una civilización que tiene sus raíces dentro de lo prehispánico. Pero, curiosamente, pues, no vemos la utilización de la iconografía propia de la región de los altos, ¿verdad? Sino el referente de lo maya es aquello de las culturas majestuosas arqueológicas, ¿verdad? Bueno, aquí vemos un altar actual que se encuentra en Tecpan. Otra vez, bueno, a su entendimiento, pues, se reincorpora esta iconografía, ¿verdad? Por medio de ella se reivindica el ser maya. Otra parte importante, ¿verdad? Es el uso de este, bueno, dentro de esta iconografía, el uso de los glifos, ¿verdad? Es quizás como la forma más recurrente, ¿no? Vemos que se encuentran presentes en todas las publicaciones, tanto impresas como electrónicas, del movimiento maya actualmente, ¿verdad? Y en especial a los que se refieren a la espiritualidad. El uso de la numeración de punto y barra. Bueno, en este caso, por ejemplo, pues, la incorporación de estos glifos a los altares domésticos, donde, digamos, los ajijab, pues, están retomando, e incluso reinterpretando estos símbolos, ¿no? De hecho, también hay como un imaginario en torno a la escritura jeroglífica entre varios líderes espirituales aquí, ¿verdad? Como, por ejemplo, la asociar, digamos, a los ancianos con el conocimiento de esta escritura. A mí me ha tocado decir, no, es que tal persona todavía sabe leer los glifos mayas, ¿no? Cuando, pues, esta escritura no estaba presente en estos pueblos ni en esta región, ¿verdad? No tenemos evidencia de que la escritura jeroglífica se usara en los altos. Sin embargo, sí existe la idea entre ellos que hay abuelos que todavía saben interpretar los glifos, ¿verdad? O, por ejemplo, había una piedra acostada, ¿verdad?, en un altar, donde ellos decían que en cierta época que la piedra se los indicara, lo iban a levantar porque ellos ya sabían que había, que era una estela maya y que había una inscripción ahí que les iba a revelar algo para el futuro, ¿verdad?, de la comunidad de Santa Lucía Tatlán. Pero, digamos, ellos asumen que hay una inscripción jeroglífica con este formato debajo de la piedra, ¿verdad? Que, bueno, sí es de origen prehispánico, pero que, pues, yo creo que es bastante difícil que tuviera una inscripción así. En ese contexto, por ejemplo, también, así como se han incorporado estos textos exógenos de la cultura maya clásica a la espiritualidad, ha habido un intento de depuración de la religiosidad indígena. Por ejemplo, estos ajijab, que se llaman Gregorio Camacho y Constantino Zapeta, junto con Lucas Tuch, en la década de los 60, fueron de los primeros que sacaron, por ejemplo, el Padre Nuestro y el Ave María de las ceremonias mayas. Y entonces crean una nueva forma de invocar, ¿verdad?, que incluía el Lukushka, el Lukushuleu, el Tepeu, Kukomats, el Balamquitzé, Balamacab, o sea, todos ellos símbolos escritos en el Popol, bueno, todos ellos elementos recuperados del Popol Buh, ¿verdad? al cual, por cierto, llaman Popol Buh por influencia de la traducción que hizo Adrián Inés Chávez, ¿verdad?, que fue el primer hablante quiche que se acercó al manuscrito y que saca una versión propia de este documento, ¿verdad? Entonces, ellos construyen esta invocación, ¿verdad?, que va quitando entonces los elementos cristianos, por ejemplo, también antes siempre en los altares se encuentran cruces cristianas de madera que marcan la sacralidad de los lugares, ellos empiezan a decir que entonces ya no se va a llamar cruz, sino kajbal, ¿verdad?, que es como un instrumento de cuatro, y que este tiene que ser con los cuatro lados iguales, porque la cruz cristiana es cruz de tortura, y el kajbal, entonces, es la cruz maya, es el elemento original que se tendría que usar, ¿verdad? Otro, por ejemplo, tiene que ver con, digamos, en vez de persignarse en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, inventan una nueva forma de persignarse, ¿verdad?, que va Rani Makakí, Rani Nakak, Rani Najorón, Rani Nauleo, ¿verdad?, que es algo así como espíritu del aire, espíritu del fuego, espíritu del agua, espíritu de la tierra. Y eso, digamos, quedó todavía entre la gente que aprendió con estas personas en los años noventa. Los de ahora ya ni siquiera se persinen, o sea, ya dicen estas plegarias sin la persinación, ¿verdad?, lo que implica que hay una evolución, entonces, en este esfuerzo de depurar lo que la espiritualidad maya de estos elementos occidentales. Bueno, esta es la versión de Adrenine Chávez del Popo. Ah, bueno, estas son las cruces que ahora usan los de la espiritualidad maya, que ya tienen los cuatro brazos iguales. El uso de los colores también es una parte que se ha recuperado de las fuentes, ¿verdad? Digamos, si bien siempre ha habido como velas de colores o elementos de colores en las ceremonias mayas, aquí ya hay un intento formal de entonces de asociar estos seis colores hacia los cuatro rumbos cardinales, pero se tiene la noción de que antes no se utilizaban este tipo de acomodos, esto es algo reciente. Bueno, y también, digamos, una parte que se ha visto como bastante nutrida, ¿verdad?, es el que nuevos ajijab, bueno, que los nuevos ajijab son cada día más numerosos, ¿verdad? Los especialistas rituales que, digamos, que de manera tradicional eran designados ya sea por procesos de enfermedad o por tener que ser guardianes de ciertos altares o de ciertas imágenes, ahora, pues, digamos, se ha convertido en una forma de poder vivir esta experiencia de ser maya de manera más cercana. Bueno, voy a hacer algunas consideraciones finales. Dice, el ejemplo presentado es uno de los muchos que están ocurriendo en varias regiones de Guatemala. Todo esto lo he encontrado en Totonicapan, pero no es propio de esa región. O sea, todo esto se está replicando en varias partes, no solamente del altiplano occidental, sino también, pues, ahora también en las tierras bajas, ¿verdad? En donde el auge de los planteamientos culturalistas del movimiento maya han tenido una respuesta notable, manifestada en una diversidad de manifestaciones, pero además se han incrementado el número de especialistas rituales, como les decía, hay quienes buscan otras formas de vivir su mayanidad. También hay los que son pintores, músicos, danzantes, ¿verdad? Que también esto ha tenido como mucho auge en la última década, el surgimiento de grupos de música, de teatro maya, de juego de pelota, ¿verdad? Incluso los epigrafistas también, ¿verdad? Que tienen aquí la notable diferencia con los epigrafistas, digamos, occidentales, por así decir, que, digamos, no están solamente interesados en descubrir lo que dicen las inscripciones del pasado, sino su principal interés es poder expresarse en los glifos que se usaron del pasado, ¿no? Y en ese sentido está orientada la enseñanza o la investigación de la epigrafía entre los grupos indígenas de Guatemala. Entonces, todas estas formas, bueno, todos estos fenómenos que son paralelos, son una forma de vivir la mayanidad. Todos ellos participan en la consolidación de una cosa que Lohmann llama la metadescripción, que, bueno, aquí, digamos, puede ser muy amplio hablar de eso, ¿verdad? Pero solamente diré que la metadescripción está pensada, ¿verdad? O sea, podría definir como muy grandes rasgos que es la idea que tiene una cultura de sí misma, ¿no? Entonces, yo pienso que la espiritualidad maya es una forma en que los mayas de ahora están construyendo una metadescripción, ¿verdad? Es la forma en que ellos se asumen como mayas, y no solamente en el discurso, sino en la práctica, ¿verdad? Su influencia se deja sentir entre quienes incluso tienen mínimas nociones del pasado prehispánico, pero que por seguir la dinámica de sus congéneres asumen algunas partes de este discurso. Eso sí, habría que decir que hay mayas, bueno, esto podría pensarse que es de mayas con más acceso a la educación, a los libros, a los textos, pero actualmente esto se encuentra permeado entre varias personas que practican la espiritualidad maya y que no necesariamente pueden agarrar un libro de cultura maya, ¿verdad? Y sacar de ahí los textos, sino que son cosas que se van transmitiendo de una queja a otra, por ejemplo. Tomando como referencia la teoría de Blute, la práctica de la espiritualidad maya puede tener un carácter performativo, pues en tanto se vuelve parte del quehacer diario de sus seguidores logra sus efectos mediante su naturalización, volviéndose una práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra. El uso del calendario y la práctica de las ceremonias asociadas a este tiene entonces un fin modelador para sus usuarios contemporáneos, el cual puede ir en dos sentidos, intentar resolver los problemas de la vida cotidiana y también poder acceder a la vivencia del ser maya, permitiendo que ésta no represente sólo un anhelo, sino que sea percibida como una experiencia tangible. A manera de epílogo, quiero permitirme hacer una reflexión. Una lectura simplista de este fenómeno puede hacernos caer en la tentación de emplear categorías no fundamentadas de forma metodológica, sino más bien arbitrarias, en contra de quienes consideramos desde nuestra perspectiva como individuos practicantes de formas culturales no auténticas. Una de esas categorías, quizá la favorita de muchos, es la expresión New Age, la cual usamos para referirnos a ciertas colectividades o individuos indígenas que deciden incorporar ciertos elementos hasta entonces no presentes en sus prácticas religiosas o en el corpus de saberes ancestrales, los cuales pueden tener un sentido para ellos en tanto contribuyan a la construcción de su identidad, como este este caso, o simplemente porque lo pueden dar un uso práctico que les funcione satisfactoriamente. Pero en nuestra opinión, o en mi opinión, considero inapropiadas artificiales, no, pero en la opinión de los académicos consideramos como inapropiadas, artificiales, falsas e incluso aberrantes. El término New Age es usado de forma global para designar una serie de movimientos occidentales de corte esotérico que reivindican un cambio de conciencia planetario a partir de la entrada de la era de Acuario. El movimiento maya nunca ha postulado nada referente a los cambios macrocósmicos cifrados por el Zodíaco Caldeo, por lo que en sentido estricto, los participantes de la espiritualidad maya no son partícipes del fenómeno New Age. Pero en nuestro caso, utilizamos esta categoría como un mote descalificativo que aluda a la supuesta falsedad de los postulados de movimientos similares al que expongo, por lo que se juzga tanto que se encuentran alejados de la visión oficial, ideal y unidireccional que tenemos acerca de cómo deberían ser las culturas originarias. Es decir, es la forma en que clasificamos coloquialmente a lo que consideramos como antropológicamente incorrecto. Evidentemente, el término maya New Age no contribuye en nada a comprender los procesos sociales complejos que viven los grupos indígenas contemporáneos. Por el contrario, perpetúan las explicaciones fáciles y sin ningún análisis serio. El problema de ello se agrava cuando nosotros, como alumnos, reducimos este y otros estereotipos, reproducimos, perdón, reproducimos este y otros estereotipos que poco a poco se han ido arraigando en nuestro medio. Finalmente, mi intervención no debe leerse como una apología de mi objeto de estudio o aún de mis informantes. Soy el primero en asumir que debemos ser críticos en todo momento, pero ello implica realizar un quehacer etnográfico menos sesgado con respecto a lo que observamos en campo, además del manejo de marcos teóricos que nos ayuden a aproximarnos a estos fenómenos. En pocas palabras, me requiere y nos requiere un esfuerzo mayor, uno a la altura de nuestra profesión. Gracias. Aguas, Oralidad y Sentimientos Ambientales. Gracias, sí, cambié el título porque, bueno, como estaba, es como estoy pensando una investigación mucho más compleja que estoy iniciando. Entonces, lo que hago ahora, les voy a presentar así como un ejemplo que sea bastante representativo de la misma. Bueno, voy a leer. En el presente escrito, me propongo un acercamiento a un pasaje de narrativa oral derivado de mi experiencia de campo el pasado 3 de mayo. Una entrevista abierta que muestra cómo Don Juan representa preocupaciones y dramas colectivos. Trato de ubicar la transcripción a partir de algunos elementos de la filosofía del lenguaje bachtiniana y la antropología dialógica, donde el discurso se inscribe en un contexto de intersubjetividades, incluidas las del autor. De ese encuentro podemos analizar varios elementos, no sólo formales del documento oral, sino desde la experiencia, si se oye bien, sino desde la experiencia de conversación que se constituye como un género discursivo etnográfico, que se da en contextos enunciativos específicos de interacción. Presento el escrito con algunos pasajes significativos, donde nuestro narrador es central para comprender problemas del medio ambiente en la región de San Cristóbal de las Casas, así como la simbología de la Santa Cruz y el trabajo de albañilería en estas tierras. Especialmente quiero hacer un trabajo de redacción que me acerque a una narrativa literaria. Ciclos de vida y muerte Era temprano esa mañana del 3 de mayo. Sabíamos que la milagrosa cruz pasaría primero por las calles del barrio para luego subir hasta la capilla en la cima del cerro. Quisimos ascender más temprano para conocer la organización arriba. También porque ya antes, en 2016, acompañamos la celebración en las calles. Recuerdo ese tiempo. Los bailadores con sus harapes coloridos, las máscaras de parachicos con cara de caballo, mono, señores o vaca, con sus brillantes y numerosos listones. La decena de hombres disfrazados se movían alegremente como bromeando, tocaban las maracas al tiempo con la guitarra y otros instrumentos que retumbaban al compás de pasos armoniosos, que hacían al espectador sentir el suelo que pisaban. Muchas personas festejaban al compás de los danzantes. Una joven paseaba una pequeña carja con la virgen muy arregladita. Varios hombres venían cargando la cruz acostada. Era hermosa, extraña y trágica, con tonos de un verde fango intenso, labrada y pintada en el centro con un corazón oscuro, destellos y alas. Abajo la vid, rayos, una escalera, unos dados, una columna, un borreguito cargando una cruz, una serpiente y más abajo los pies solitarios de Cristo clavados, independientes de un cuerpo invisible. También la cruz estaba vestida con flores, ramas y un rebozo de tul morado. Entre festejos la levantaron mientras otra gente aventaba confeti. Se escuchaban aplausos y fanfarrias. Cuando estuvo erguida, bailó, un poco dando vueltas, como presentándole sus respetos al manantial y como poniéndose en línea con el sol del mediodía. La algarabía en la calle duró hasta que fue el tiempo de subirla al cerro, al santuario principal. La cuesta iniciaba detrás del sistema de aguas y alcantarillado público municipal, Zapama, quien controla el agua del manantial a los pies de la montaña. Pero este 2016 nos adelantamos. Eran como las nueve de la mañana cuando nos acercamos al camino tras el manantial. Una de las subidas al cerro Santa Cruz de la Almolonga. Esta última palabra viene del náhuatl y significa lugar donde brota el agua. Todavía no había llegado la cruz y su comitiva. El sagrado cerro es uno de los barrios que rodean la cuenca de Jovel, en la cual se sigue construyendo la ciudad, por lo menos se sabe desde el siglo XVI. La montaña guarda el bosque y filtra del cielo el agua de lluvia que bajará purificada a los manantiales en un sistema natural llamado humedales de montaña. Los ciclos se renuevan. Lluvia, cerro, bosque, montaña de piedra, filtro natural, manantiales, humedales, evaporación, bruma, nube. El agua brotará entonces pura desde los numerosos material manantiales en humedales y lagunas. Días antes habíamos hecho una exploración para ver si podíamos ascender en auto, pero el camino era muy malo. Además de que espantaban los precipicios que caían a las minas de materiales para la construcción, donde grandes excavadoras y trabajadores se iban llevando el cerro, bulto a bulto, paso a paso en una árida y anaranjada vista, donde ya se enajenaron los árboles, flora y fauna del bosque, sus minerales. Destruido todo un hábitat, porque las empresas constructoras necesitan vender y rápido. El caso es que decidimos no subir en coche. Vimos más seguro ir andando el camino que también la comitiva haría más tarde con la cruz. Entonces nos dimos a la tarea de subir al cerro ese día de la gran fiesta para la cruz, cruz de los albañiles, cruz de agua. San Cristóbal está a mil ciento veinte metros sobre el nivel del mar y el cerro a unos mil doscientos cuarenta. Empezamos primero por un camino ya pavimentado con cemento gris, que a sus lados tiene ya construido camino, donde vivimos adornos y gente. Una amable señora que poco entendimos, pues su lengua es el sotzil. Más tarde una moto llevando productos de farmacia, y así también topamos otras personas, niños y perros. Vimos el pueblo desde lo alto, techos, casas, calles y extensiones cultivadas que brillaban con tonos verdes organizados en parcelas. Otros grandes terrenos sin construir que dicen son de la mamá del güero del gobernador, que quiere hacer unos fraccionamientos. En comparación, lastimaba una casita de láminas tabicón y pequeño patio con dos gallinas y un cerdo amarrado, que aparte de levantarse y caminar en apretado círculo, más espacio no tenía. En esta zona de la ciudad se reproduce de cierta manera lo que vemos en otras regiones marginales. Son las carenciadas que sufren falta de servicios, migración constante, problemas de violencia. Al mismo tiempo son espacios donde la gente que ha llegado desde el campo busca mejorar su condición al haber escuelas, hospitales o grandes mercados. Son pues ambientes difíciles en el que vemos una lucha para superar los problemas cotidianos. Avanzando el camino se acabó lo plano y comenzamos el cerro, monte, bosque de coníferas, piedras, raíces, tierra aprisionada. Afortunadamente mi compañero me iba ayudando porque llevo una pierna lastimada y estaba difícil. Igualmente subimos, pero fue como una manda verdaderamente. Al mismo tiempo respirar el aire fresco de la montaña era confortador. Hicimos una parada en un árbol con un cartel que cantaba, área natural protegida del cerro de la Santa Cruz, hecho por la misma comunidad porque ningún logo del gobierno ni su estilo podía anotarse. Me asustó recordar la devastación en otras áreas de minas. Subimos más y encontramos la carretera, al poco la cima donde ya hay dos planicias. La más baja es simplemente un descampado que da la zona alta, mediante anchas escalinatas y ya desde aquí la visión de San Cristóbal es impresionante y nítida. En lo alto se encuentra una palapa de unos tres metros cuadrados donde se estaban acomodando los instrumentos musicales, batería, guitarra, teclados y equipo de sonido. Un espacio con varios puestos de comida como tacos al pastor, ricas empanadas fritas con su lechuga y crema, salsita o dulces y panadería regional o aguas frescas. Pero principalmente está la capilla de unos diez metros de largo por tres de ancho, pintada y que describiré más adelante. Y aquí fue donde conocimos a Don Juan. Adobes. Las paredes de la capilla están pintadas afuera de color verde y las interiores de un rosa oscuro. Estas últimas congenian con los arreglos de flores, girasoles, margaritas, rosas, multicolores, ásters, campánulas. El techo es de Texas e interiormente se miran las vigas de pino y al fondo está el altar. Entramos. La luz es tenue. Hay olor a pino fresco por la juncia que cubre todo el suelo como una alfombra. Están arreglando y hay movimiento pues llegamos temprano. En el ajetreo traen más flores, de más adornos y objetos necesarios para el ritual. Largas bancas de madera están a los lados y el centro ha quedado libre. Es el espacio a donde llegarán los parachicos a bailar, acompañados con la banda de música. De un lado está sentada una viejecita y más cerca un señor a quien saludamos. Es Don Juan, quien empieza a conversar sobre su devoción a la cruz porque es albañil. Tiene unos 60 años, una cara redonda y con poca barda. Es moreno y muy sonriente. Yo soy blanca, tengo 43 años y me considero ecologista y en contra del extractivismo. Sin embargo, como plantea Veronelli, da las condiciones comunicativas creadas por la colonialidad lingüística, no podemos asumir que quienes estamos en la diferencia colonial podemos vernos y entendernos mutuamente y entrar en conversación crítica como si no hubiera colonialidad. En este sentido, más allá de nuestra afinidad política o por la fiesta, debe tomar en cuenta una historia de colonialismo y racismo. Tratando de superar estos traumas históricos, la plática toma su rumbo. Con señales sobre la banca, Don Juan nos va explicando cómo se hacían los adobes y cómo era esa forma de construcción. Me permite grabar porque le cuento que estoy en la universidad. Transcribo sus palabras que dicen tantas cosas con su estilo, sintaxis, su ritmo tranquilo y tono para acercarnos a su mundo amablemente. Juan, el adobe ahora ya no existe, ya pasó el viento, ya todo es moderno, el blog, el blog, el material, antes del blog era el adobe. Y entonces habían unas gavetas, un viaje, una apariencia. Así, así era el cajón. Se llamaba una gaveta. Era cerrada, con un respaldo aquí. Aquí no, estaba libre. Aquí tenía una tablita, aquí así. En la forma de hablar de Don Juan, pienso en sus antepasados de pueblos originarios. Frases como Ya pasó el viento, me sugieren una metáfora poética del tiempo relacionada a lo físico de la naturaleza, porque las lenguas mayas también son figurativas. Además, sus formas sencillas y reiteradas me recuerdan la forma de expresarse de un señor tzutujil con quien trabajé en Guatemala, que poco hablaba español y buscaba la forma para explicarse. Estoy sentada cerca para que el ruido del ambiente no ensucie la grabación. Pregunto sobre los bloques. ¿Qué, serían como de 40 por 60 centímetros? Sí, llenarlo, echarlo de lodo y llevarlo así, porque no existía bote, no existía lata, todo, nada de ese tipo. Entonces eran maderas. Iba uno cargando así, así, en la cabeza. En un viaje era así. El viaje era para pegar una, dos, el viaje. Y a veces los maestros que eran malos, apúrate, pam, le pegaban a uno arriba de la tabla, pero pasaba el golpe. Apúrate, pasaba el golpe. Su rostro se muestra expresión de dolor y de reproche. Yo digo, ¡ay no! ¿Y por qué se acabó el adobe? ¿Por qué ya no se hace? Porque empezó a venir cemento. Antes no había cemento. Vino el material cemento y el bloc, el tabicón. Y ya ve que vino el cemento. No había cemento. Pero esas casas de cemento ya no son buenas, o sí. Sí, el cemento y el lodo ya no se usó por la cosa del cemento. Pero, por ejemplo, ahora están desgajando el cerro y eso no está bien. No, por eso este material que hacen bloc, vea usted, ya está donde quiera. Yo quería decir, ¿ahora qué pasó? ¿Por qué? Mire usted, yo platicando aquí en el camino de Tuxla. Ahora que hay autopista. Y era todo tapado los cerros, no había ningún escarbado. Ahora ya están acabando. Ahora ya. Suenan las palmas. Plaf, ahora ya. Eso no me gusta porque lo vamos minando, dice. Y la naturaleza la están destruyendo. Sí, uno destruido. Entre más destruye uno, uno se destruye más. Uno destruyendo más porque uno vino a hacer otra cosa, pero donde quiera. Por topizca igual están escarbando los cerros. Digo, no, eso no está bueno. Digo yo, eso no está bien. En cambio, el adobe era de lodo. Pero del lodo se hace más lodo, porque ¿de qué es? Pues de las mismas plantas. Era de las mismas plantas la tierra, sí. Y le pregunto, ¿y no será que podemos regresar al adobe mejor para no estar desgajando así los cerros? Para no estar desgajando así los cerros, sí. Ese sí sería bueno. Lo que sí, yo le tengo más fe al adobe que este material o que este, que ya anda por doquier, el material de cemento. En cambio, el adobe, ahí en el centro, ninguna casa hay cuarteada. Por ejemplo, hay paredes aquí de la escuela que yo le digo, la escuela de leyes, que mide unos cincuenta. O sea, las paredes. Fíjese uno, de amplia, de grande, de gruesas, y era de adobe, y no se movía empanada. Están iguales, iguales. Nostalgia. Conversamos entre los sonidos de la música que ensayan su teclado eléctrico, con variantes de marimba, piano, su batería. A veces debemos detenernos, porque no es posible escucharnos. Igualmente van llegando más arreglos, incensarios, con humo de copal, perfuman el ambiente. Y hay gente también que viene a dejar algunas cosas o simplemente acomodarse en las bancas, porque ya va a llegar la cruz, y con ella el jolgorio, la fiesta que seguirá hasta tarde. Pienso cómo abordar el tema de la destrucción del bosque y los problemas de agua por las excavadoras de material para la construcción. Le pregunto por el manantial, y me responde. ¿El manantial de agua? Al rato viene el Padre que va a dar la Santa Misa aquí. Aquí va a hablar del agua, con el agua que da, por el agua. Porque dicen que este es un manantial de agua, ¿verdad? Digo, perdón, este es un cerro de agua, ¿verdad? Eso, un cerro de agua, es un cerro de agua. Se sigue escuchando un fondo cumbianchero. Yo digo, qué bonito. Y ya, dice él, y ya se ha secado. Esta agua desde que estaba yo chiquito, antes ahí abajo es un río, que no puede cambiar. Ahora el río está entubado, y el manantial ha encerrado en una sala de bombeo. Don Juan responsabiliza al gobernador y se sobresalta. Yo le quito el pozo, ahí hay agua suficiente. ¿Qué tiene el gobernador ahorita? Que lo tiene bardeado, para vender, para lo que sea. No, eso no se vale. ¿Y él por qué es gobernador? No. Y yo le digo, no más por qué es gobernador, o los de la Coca-Cola. Dice, no, el agua es lo principal, para la gente, para el ser humano que vive. Don Juan se pone triste, sus ojos están vidriosos. Dice, y aquí se quedó el río, inclusive aquí abajo ya se secó el manantial. Todo el agua se fue, todo lo que es el agua del cerro. También, Don Juan se pone muy sensible, porque con los cambios ha venido mucha destrucción del bosque, y no solo sacan la madera, sino que con ella se van los animales. Muchos se mueren al igual que las plantas. A Don Juan, además de su trabajo de albañilería, le gusta escultir figuras. Dice, cuenta que especialmente ha hecho jaguares. ¿Por qué ese animalito? Le pregunto. Dice, había unos animales. Aquí había mucho de ese león, sí. Era muy oscuro, muy espeso, mucha selva. Y ahí había mucho animal de eso. Ahí mi jefe lo vendió. Tómatelo, tómatelo de este dinero. Ahí, y no, pero somos seis hermanos. Pero sabíamos que había muchos animales ahí, había muchos animales en la noche, pa' tirar, y los jaguares desaparecieron por eso. Sus ojos se llenan de lágrimas. Es que me entra mucho mi corazón por eso. Claro, le digo, qué triste, ya no hay. Dice, sí, y como estaban chiquitos, chiquitos juegan. Le digo, ay Dios, eso no está bien, que estén desapareciendo la naturaleza. Y ese cerro no lo pueden, este cerro no lo pueden tocar, ¿verdad? No. Y es que da miedo, le digo, cómo están sacando tanta arena. Dice, ya acabó el cerro. Ya puede bajar usted abajo, ya acabó un cerro. Ahí nacía más agua. Son cerros de agua, están acabando ya los cerros. Si un cerro así chiquito lo fueron acabando ya, de ese lado agarran agua ya. Las pruebas de sonido y los movimientos propios de la cercanía de la fiesta y la misa hicieron de la entrevista una experiencia lejana a la de los estudios de grabación o lugares propios de la técnica formal. Ciertamente habían partes que, aunque me acercara con la grabadora, no se distinguía nada a la voz y, sin embargo, el ambiente nos amigó y pronto iremos a ver las esculturas de Don Juan a su casa. Está pendiente. Reflexión final. Pienso en que la etnografía es una descripción del mundo, en los diálogos y en las descripciones que se dan en los diferentes lugares y como la gente con quienes convivimos desde nuestra mismidad. Estoy trabajando un tipo de escritura que tome más en cuenta la parte emotiva, el contexto, los mitos y las ideologías en juego. En este sentido, la transcripción es parte de un proceso que recrea lo sucedido en la conversación para ser creativos en un acto que es como la vida, siempre renovándose, cambiando. Por eso rescato el concepto de Veronelli, lenguajear, que tiene el cambio y la continuidad como cualidades centrales y considera a las interacciones entre las diversas hablantes. Gracias. Gracias, Débora. Está Julio. Julio Montero. No vino. Bueno, entonces, damos paso a la ponencia de Alberto Vallejo, el Nahual y el teatro en la etnografía mesoamericana. Gracias. Hasta que llegue aquí, ¿no? Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Jan y a Marí que finalmente lograron conjuntar todos estos esfuerzos para lograr este primer encuentro, esta primera mesa redonda sobre etnografía de las tierras altas de Guatemala y de Chiapas, que, bueno, con el formato de mesa redonda, pues el objetivo era, lo entendí como de una plática entre colegas que estamos trabajando en esta región y para conocernos un poco de lo que estamos hablando y más o menos compartir las dudas o experiencias que hemos estado teniendo, los trabajos que estamos realizando y que están en marcha. La idea de mesa redonda, como platicando con Jan, que ahorita creo que salió, ahorita regresa. Este, era un poco pues eso de, más que trabajos terminados, era como también un poco lo que estamos haciendo, cómo lo estamos pensando, cuáles son nuestras dudas y un poco la idea de diálogo, ¿no? Bueno, entre nosotros, pensando que este, sea esta la primera de, pues ojalá una tradición que se vuelva entre nosotros de estos encuentros. Bueno, y entonces yo les voy a platicar muy en general, pues un encuentro que tuve en estos meses últimos, a partir de que he estado trabajando arduamente en varios, en varios textos que estoy, varios trabajos que estoy concluyendo, y que de repente me encontré con una, pues con una metodología y una manera de trabajar, pues la etnografía del nahualismo en Mesoamérica, como uno de los grandes temas de la etnografía mesoamericana. Y viene a colación, pues me recuerda mucho, valoro yo mucho una, una cita de Paul Kirchhoff, cuando él describía en 1966, los estudios mesoamericanos, como un gran libro, ¿no? Él se lo imaginaba como un libro, y él decía, el prólogo y el epílogo son, pues la existencia de los pueblos indígenas, que no son contemporáneos, es decir, su presencia, la existencia contradictoria de sus circunstancias colonizadas, en este contexto de colonización, la existencia de sus lenguas, la existencia de sus formas de organización social, y el producto de la colonización, pues es la evidencia de la, de una conquista, una guerra de conquista que inició hace 500 años, el año que entra se van a completar 500 años del inicio de la invasión de la América, de la América continental, de la invención de la invención de América, como diría Gorman, y un proceso de larga duración, la conquista entendida como un proceso de larga duración, que no se ha completado, digamos que sigue hasta la fecha, la existencia contradictoria y diversa de pueblos que hablan lenguas de origen mesoamericano, y que tienen prácticas culturales también diversas, este, bricolaches de muchas cosas, pues es la evidencia de que la conquista pues no está completa, siguen existiendo pueblos que vienen de un proceso civilizatorio pues anterior, a la llegada de los conquistadores a estas tierras, y eso nos inauguró en gran medida la antropología, dijéramos que los estudios mesoamericanos, yo la etnografía la entiendo más que como una técnica, una técnica de descripción, la entiendo como un proyecto antropológico, en el sentido de que los estudios americanistas en general, se plantearon desde el siglo XIX y principios de la primera mitad del siglo XX, pues justo la, poder hacer el mapa etnográfico del continente entero, a partir de la ubicación de regiones culturales, las grandes regiones culturales de América, para tratar de comprender ese proyecto antropológico que es la diversidad humana, cómo es que en un continente los humanos llegamos aquí, y poblamos un continente y generamos una gran diversidad a partir de poblaciones relativamente pequeñas que originalmente poblaron el continente, y cómo a partir de ahí, pues se generó un proceso de diversificación y un montón de formas de vida diversas, lenguas diversas, entonces la etnografía del continente americano, pues es el gran proyecto antropológico de comprender tanto el origen de lo humano, como los mecanismos que permiten la construcción de diversidad, ahí, pues el concepto de Mesoamérica, que es el gran caballito de batalla de la antropología mexicana, que surge justo en la primera generación de la escuela de antropología, con Paul Kirchhoff y sus colegas de la ENA, tratando de generar esos mapas, tratando de comprender en el concepto de Mesoamérica, lo que subyace es la idea de entender los mecanismos de la diversidad humana, es decir, cómo se genera unidad, pero al mismo tiempo diversidad, qué es lo que nos hace humanos en términos de ser una misma especie, que tendemos a diversificarnos. Entonces, en ese sentido, la etnografía, pues la comprendo más allá de una mera técnica descriptiva, sino que es este proyecto antropológico. Entonces, abonar en los estudios mesoamericanos es abonar a comprender, dijéramos, a meternos a comprender lo humano en general, como antropología. Esta ponencia se llama El Nahual y el teatro en la etnografía mesoamericana, porque el nahualismo como tal es un concepto que es de gran riqueza dentro de la etnografía mesoamericana y de gran complejidad, por lo mismo, que ha generado amplias discusiones desde el siglo XVI, desde que llegaron aquí los españoles, y sabemos que desde antes probablemente también había una gran discusión sobre lo que es el concepto, la idea del nahual. Pero yo parto, dijéramos, de la concepción semántica o del significado del concepto como disfrazarse. Digamos, esa es la visión básica de qué significa nahual, como un disfraz, como un traje, como un arropamiento. Y cuando vemos que esta idea del disfrazarse nos lleva a lo que son los festivales, las danzas, las máscaras, los trajes, la dramatización de la vida social a partir de los rituales. Me recordaba un poco lo que Wittgenstein decía como proyecto de la antropología, el ser humano es un ser que hace rituales, es un ser ritualista, es un animal que hace rituales. Entonces, pues la máscara, el disfraz, el traje, como la idea del nahual, pues es bastante sugerente en ese sentido de la idea de la sociedad misma como un proceso de actuación o como un teatro. Aquí les voy a leer un poco cómo... Los estudios del nahualismo mesoamericano se enriquecen mucho con este paradigma teatral, que es un método que es muy pertinente tratándose de culturas mesoamericanas, donde los trabajos sobre el teatro maya, entre comillas, prehispánico y contemporáneo, nos colocan en un campo de prácticas sociales y culturales de gran riqueza humana. En las ciencias sociales, el entusiasmo por estudiar la sociedad y la cultura con un enfoque dramatúrgico llevaron, por ejemplo, al sociólogo canadiense Goffman y al antropólogo escocés Víctor Torner a proponer un enfoque que podemos llamar teatral en los estudios socioculturales, vivenciando la vida social en general, en tanto que el drama de la existencia humana, representando la vida cotidiana, en tanto que las personas somos personajes que poseemos características y funciones sociales y culturales definidas por el proyecto social de nuestra comunidad. Esto es bien interesante porque es la idea de que nuestra sociedad nos… es el viejo… Víctor Torner lo discutía hacia finales del siglo XX en términos del gran problema antropológico de cómo se reproduce el sistema social y al mismo tiempo cómo cambia. Es decir, la reproducción y la transformación como un gran problema antropológico. Que decíamos que tiene que ver con este gran problema antropológico general de cómo siendo todos humanos tendemos a diversificarnos. Por un lado tendemos a reproducir nuestras formas de vida, pero por otro lado también hay fuerzas que tienden a transformarla. Entonces, la manera de estudiar esos mecanismos son las que llevan a Torner a plantearse esta idea del drama social, en el sentido de que hay como una gran obra de teatro que está predeterminada, que determina nuestros papeles. De hecho, se habla en el mismo lenguaje de las ciencias sociales, se habla del rol, del papel, de los papeles sociales, se habla de los actores sociales, se habla de la acción social, en tanto que participamos y nos construimos personalidades que tienen roles, que tienen características, que la sociedad de alguna manera nos impone. Sabemos que nos impone desde nuestros nombres, desde sistemas de parentesco, instituciones sociales, que nos predeterminan en gran medida, pero por otro lado estamos nosotros como actores con la posibilidad de tener cierta agencia, de poder, digamos, jugar hasta ciertos límites con esos roles, con esas imposiciones sociales y poder transformarlos de alguna manera. Me llamó también mucho la atención que, por ejemplo, para el caso de los estudios mesoamericanos, el antropólogo japonés Inomata, hace no mucho tiempo, publicó una serie de trabajos bastante sugerentes en el que analiza el diseño urbano de las ciudades del clásico maya como inmensos escenarios para la representación ritual colectiva, de tal manera que parece que las grandes ciudades mesoamericanas funcionaban como grandes teatros comunitarios. Hay teatralidad en los actos cotidianos, dice el acto de hablar, no es sólo el sonido y la palabra, sino que está esta parte de performativa, es decir, todo lo que hay aquí, por ejemplo, en este género del ritual, aquí los personajes estamos jugando, estamos participando, jugando roles, tenemos aquí una estructura, desde hasta cómo está construido el edificio, de cómo se construye aquí la mesa, y los participantes, hay toda una performatividad que significa y que tiene un sentido, y que es parte de esta teatralidad, en la cual estamos asumiendo roles, ustedes ahorita como espectadores, nosotros como ponentes, y asumimos formas de, que de alguna manera reproducen estructuras sociales, pero que también en ciertos momentos, nosotros en tanto actores, pues improvisamos, tenemos capacidad de agencia, de plantear cosas, por ejemplo, Débora, que ahorita se propuso, que voy a usar un lenguaje más poético, cosas así, tenemos posibilidad de improvisar o de crear, pero también estamos limitados por roles, por formas de comunicación, que nos imponen, pues finalmente, personajes que estamos reproduciendo, entonces, en el caso de la época, entonces, este dice, la teatralidad en los actos, son actos performativos, por eso es la antropología de lo performativo, del performant, de la puesta en escena, del poner en escena, el acto de la comunicación, no sólo es la palabra, o lo lingüístico en sí, sino por ejemplo, como este Canek, en las fotografías que ponía, de los altares mayas, vemos toda esa parafernalia, del altar, con las piedras, con la estructura, a veces como pirámide, o como mesa, con sus sillas, donde ponen las esculturas, cuando les ponen sus ropas, o los olores, las flores, lo que escribía Débora, por ejemplo, o las fotos que presentaba también este marino, como todas las ofrendas, toda la performatividad, pues también es parte de la comunicación, son teatros, son formas ahí de comunicación, que son no verbales, formas no verbales, que también comunican, que también están posicionando ideológicamente, que también están, dijéramos, respondiendo a otros discursos, a otros lenguajes, a otras performatividades, no verbales, no verbales, no verbales, entonces, dice, estos actos de al habla, son, en ese sentido, actos creativos, realizados y logrados, y que son interpretables, informables, irrepetibles, dentro de un dominio de inteligibilidad cultural, no, entonces, su teatralidad, tiene que ver con la calidad de los actos comunicativos, que requiere la presencia de una audiencia, que actúa como observadores y evaluadores, la teatralidad implica también el uso de imágenes materiales en movimiento dinámico, como medios de expresión y comunicación, disfraces, escenarios, en los que el cuerpo tiene un papel central, se trata de actos encarnados, contextos materiales y espaciales, interacciones entre actores y observadores, entonces, la actuación da forma a las identidades de los participantes y define sus relaciones sociales, de tal manera que podemos pensar en un enfoque dramatúrgico para las ciencias sociales, es decir, entender, pues ese gran acto social o esa gran obra de la que participa la sociedad en ciertos momentos o en ciertas dimensiones observables, entonces, el teatro en ese sentido es el lugar para ver, es el sitio de la contemplación, es como la sociedad en la que vemos y participamos en términos filológicos, es un medio para observar la dinámica del mundo, podemos pensar el mundo como la representación de la tragedia de la historia, en este sentido, pues regresando a la idea de los estudios mesoamericanos, el contexto de toda etnografía, pues es el contexto de la conquista, de esa conquista de larga duración que no se ha acabado, que inauguró hace 500 años formas de relaciones interétnicas que han evolucionado, que han ido cambiando, pero que se mantienen hasta la fecha, como plantea O'Gorman, como una negación ontológica del ser mesoamericano y la imposición del ser europeo occidental sobre las tierras de América, por eso él le llama la invención de América, esa es la obra teatral que estamos viviendo, en gran medida, digamos, visto desde esta forma, estamos viviendo el teatro de la nación mexicana, el teatro de las elecciones que acaban de pasar, estamos determinando personajes ahí que estamos reproduciendo, pero el contexto es las relaciones interétnicas en el espacio de la conquista, de una conquista inacabada, de conflictos que están ahí sin acabar, que están latentes, que se exacerban, que tienen diferentes dimensionalidades, es una dinámica del mundo, podemos pensar entonces el mundo como esa gran tragedia de la historia, todo lo que llamamos cultura y civilización, en tanto un orden estructural, con fuerzas que tienden a reproducir su arquitectura, su forma y sus sistemas, para canalizar la acción social, el flujo social, son la gran obra teatral diseñada por un dramaturgo omnipresente, ¿quién sería el dramaturgo? pues, digamos, no es Dios, sino que es el poder, el gran dramaturgo es el poder, las relaciones de poder que existen entre los seres humanos, el poder es el misterio que determina el orden de los actores en escena, es la fuerza invisible que dicta los papeles, su carácter, su lugar, su situación, su perspectiva, todo lo que aparece preescrito en el guión de la obra, que coordina, el poder es el que coordina, si bien cada actor posee cierta capacidad de improvisar, para proponer un estilo y un camino propio, para su personaje, es como los actores, si bien les dan un guión, pues, el arte del actor es su capacidad de construir al personaje, y puede incluso cambiar un poco el guión preestablecido, y transformarlo, dijéramos, entre más conservadora es una sociedad, menos capacidad de improvisación tienen los actores, entre más liberal puede ser una sociedad, los actores tienen más chance de improvisar, de crear nuevas formas, ahí me recordaba un poco, por ejemplo, el papel de las mil y unas noches, cuando Sherezada, pues, tenía el trágico papel de ser sacrificada por el sultano, el poder, y entonces ella, en su posibilidad de improvisación, pues, lo dejaba picado cada noche con un cuento, y al final, pudo romper la lógica del acto del poder, se transformó, y por amor el sultán la perdona, ¿no? Entonces, digamos, es como la posible, y entonces la historia evoluciona, la sociedad se transforma. Entonces, el artista, el personaje es un artista potencial, porque los hay buenos y malos actores, su agencia se ve limitada, o por lo menos provocada por el lugar, los papeles y el arte de los demás actores en escena, cada actor responde, y construye su acción ejecutándola, junto a otros histriones, cada quien participa desde sus lugares, desde sus papeles, pero también desde sus ganas y capacidades, para ser su propio personaje, y para responder a los retos que le sugieren los otros ejecutantes. Toda actuación es siempre respuesta interactiva, al arte y al estilo de sus compañeros, en el escenario de la vida, ¿no? Bueno, esta idea es, a mí me pareció bastante interesante, para analizar la idea de nahualismo, por dos razones que les voy a platicar ahorita, porque ya no tengo mucho tiempo para leerlo, pero viene a colación, a partir de que en la región de los altos de Guatemala, pues hay una asociación de médicos, lástima que se fue la compañera que estaba trabajando la cuestión médica, ah, ya la vi, es que se puso, se cambió de traje, y de papel además, hay una asociación de médicos mayas, que en el municipio de Chinique de las Flores, en el Quiche, que se llama Médicos Descalzos, y ellos empezaron a trabajar, esta idea, este proyecto del médico descalzo, que lo recuperaron, de la, de la, de la, de la, de la China comunista, cuando la revolución china gana la revolución en 1949, pues el estado chino, era un país que había estado en guerra casi 50 años, estaba devastado, destruida la sociedad china, y el nuevo estado tenía la necesidad de construir un modelo, por ejemplo, de salud para el país más habitado del planeta, en aquel momento eran 600 millones de chinos, cómo construir un sistema de salud para la población, cuando no tienes médicos, no tienes universidades, no tienes paramédicos, no tienes, pues con los conocimientos campesinos médicos, es lo que hicieron los chinos, el médico descalzo es el médico campesino, entonces lo que hicieron fue articular un sistema de salud desde abajo, desde los campesinos, desde las tradiciones médicas campesinas, y lograron construir un sistema de salud, por eso le llamaban médico descalzo, que eran los médicos campesinos, eso se volvió después una metodología, fue bastante exitoso en China, no por nada hoy la medicina tradicional china, por ejemplo, tiene un gran prestigio internacional, digamos, tantos años después, se valoró y se construyó un modelo médico desde sus tradiciones médicas, mientras que aquí, por ejemplo, se niega, desde el sistema de salud público, se niega los conocimientos campesinos, entonces en Guatemala intentaron seguir esta metodología, decir, bueno, si en Guatemala el Estado no existe, el Estado, ¿de aquí a qué esperas a que el Estado ponga clínicas, ponga escuelas? Se te acaba la vida, se te acaban las generaciones, y si sigue el mundo, pues no va a haber, entonces dijeron, vamos a tratar de construir un sistema de salud, desde los conocimientos de las comunidades, a ese sistema primario que hablaba la compañera, desde ese primer sistema primario, y tratar de poner en juego todos los recursos posibles en el campo social, para el objetivo, la salud de la población, y entonces ahí lograron un diálogo bastante interesante, de construir un modelo de salud, que ha logrado elevar la salud de la población en esa región de Guatemala, al grado que tiene un reconocimiento el Ministerio de Salud, de ser la región con menos índice de muerte infantil, y materno infantil en el país, ya han incidido en las estadísticas, y además de generar un modelo de diálogo de la medicina tradicional, con la medicina alópata, es un proceso que, porque el objetivo es la salud de la gente, no imponer una cosa u otra, sino generar salud con las herramientas que hay, y bueno, a lo que voy es que ellos logran hacer una tipología de las enfermedades mentales, desde la perspectiva de los AQI, a partir de su asociación de más de 300 médicos mayas, y después de 30 años de trabajo, de un trabajo sistemático, logran construir una tipología de enfermedades, y en particular de las enfermedades mentales, en el contexto de posguerra, porque decían, pues es una sociedad de Guatemala, es una sociedad dañada por la guerra, y las enfermedades mentales, pues es una de las principales, ¿cómo se dice?, problemas de salud de la población, además de la desnutrición, y una serie de cosas, ¿no?, las, dice, y dentro de todas las enfermedades, ellos, ellos logran identificar, cuál es la principal enfermedad, que existe en la sociedad guatemalteca contemporánea, de las regiones rurales, del norte de Quiché, Hueutenango, cerca de la frontera con México, un territorio bastante amplio, y ellos identifican que la principal enfermedad, es lo que ellos llaman el Quich Alashic, y el Quich Alashic, que literalmente no es propiamente una enfermedad, sino que el Quich Alashic es el día del nacimiento, y el día del nacimiento, pues es lo que se llama Tunahual, ¿no?, entonces, ¿qué es lo que dicen ellos?, la principal enfermedad mental de hoy en día, es que la gente no sigue Tunahual, sino que justo está abocada a seguir personajes, que le impone la sociedad de las más media, la sociedad hegemónica, la sociedad dominante, entonces la gente se arropa, se pone trajes, se pone disfraces, trata de seguir roles, de una sociedad que le impone, pues formas de ser, y de desarrollar su propia personalidad, que pues no van acorde con lo que dicen los mayas, lo que sería su lugar en el mundo, su corazón, su propia personalidad, a partir del lugar en el que nació, y de su Nahual, es bien interesante, entonces, cómo ellos traducen el concepto de Nahual, porque lo van a traducir, como la profesión de las personas, es decir, el Nahual de una persona es su profesión, es su don, es su saber, son sus capacidades, y sus inquietudes, entonces en ese sentido, el Nahual es un proyecto, es un proyecto de vida, que tiene que ver, con que a partir de tus dones, que te serían dados de manera natural, y en función de tu lugar de nacimiento, y de tu momento de nacimiento en el mundo, en el espacio-tiempo, desde la perspectiva mesoamericana, desde una perspectiva mesoamericana, cómo puedes construir tu proyecto personal, tu proyecto de vida, eso me pareció bien interesante, y justo por eso es que llegué a esto del teatro, porque entonces resulta que dicen que, de lo que se trataría, en términos de lograr la salud de las gentes, es que la gente lograra desarrollar su don, como un proceso, esto es decir, su personaje, finalmente, me llevó a pensar, lo que subyace todo esto es, y los estudios de nahualismo, lo que subyacen es, la noción de persona, la noción de persona, en clave mesoamericana, pero, entonces ellos dicen, la persona está conformada, por dos entidades anímicas, que serían el nahual, por un lado, que es propiamente tus dones, tus capacidades, tus gustos, tus inclinaciones, hoy dicen, como le dicen, incluso, cuando son, que dicen que no es preferencia sexual, sino que es como, se me olvida la palabra, que es como una predisposición natural, que uno tiene, dicen, no es que uno elija, sino que uno tiene esa predisposición, así sería un poco la idea del nahual, es como tus predisposiciones, no es algo que tú eliges, sino que tú estás predispuesto, a desarrollar ciertos trabajos, ciertas cosas que te gusta hacer en el mundo, pero en ese sentido, pues tu proyecto de vida, sería desarrollarlo, aprenderlo, trabajarlo, pues es como, no es algo que ya está predeterminado, sino que es algo que tú desarrollas, como el, y dice, por otro lado, tienes el jalef, el jalef, es tu espíritu, tu aliento vital, que es el que te permite, a tu cuerpo, vivir, y poder desarrollar, pues tu vida, si no tienes el jalef, pues mueres, y entonces, en ese sentido, de lo que se trata, todo el trabajo de los akij, y del trabajo de la medicina maya, en términos del nahual, tiene que ver con este poder, que la gente pueda desarrollar sus dones, y sus saberes, ahí en lo que, a lo que se va a enfrentar, justo es, pues es al drama de la sociedad dominante, que te impone otros dones, otros saberes, esa lucha antológica, un poco como, en esta mesa lo, se planteó de alguna manera, explícitamente, cuando, este Marín, por ejemplo, está hablando de cómo, hay una visión de la tierra, del territorio, de las, pues que, es sagrado, y que no puede ser una mercancía, mientras que hay un discurso, en el que todo es mercancía, y entonces todo es dinero, todo es capital, que es el discurso, lo que vemos es esa lucha antológica, y es una lucha de poder, entonces dijéramos, cuando Débora también platica, el ejemplo del, del personaje que, que ella entrevista, pasa lo mismo, cuando se está evocando un tiempo, en el que las cosas eran diferentes, y cómo, había otras condiciones, otros personajes, otras, otras obras de teatro, entonces lo que está en juego ahí, es, es, es una, es la posibilidad de desarrollar, una ontología diferente, a la ontología dominante, que es la ontología del capitalismo, y ya para concluir, que me, ya me pasé cinco minutos, nada más voy a usar dos más, también esto del teatro, vino a colación, por la importancia que tiene el otro, en la manera como trabajamos, y resulta que a mí me llamó mucho la atención, o me sentí interpelado, como investigador, cuando, este, pues por el trabajo de Antonín Artaud, cuando vino a México, en los años 30, hizo su trabajo en la Tarahumara, porque él explícitamente decía, no, es que yo fui a México, a partir de una lectura, desde el surrealismo, de la decadencia de Occidente, es decir, Occidente es una sociedad en decadencia, que, este, pues su modelo ya no da para más, más que para la destrucción del planeta, que ha provocado guerras mundiales, tecnificadas, imperialismo, y la destrucción de gran parte de la vida, y él lo decía en los años 30, ¿no? Entonces, vengo a México a buscar algo diferente, porque pareciera que de la revolución mexicana, de los años 30, él viene en época del cardenismo, su lectura desde Francia, era México, la posibilidad de algo diferente a Occidente, algo alternativo a Occidente, una nueva, una nueva noción de la cultura, decía él, va a surgir de esa revolución mexicana, para el mundo, dice él, y eso venía él a buscar, ¿no? Y él venía aquí a buscar esa nueva noción de la cultura, que él ubicaba, como surgiendo de un diálogo entre un proceso revolucionario, una revolución social, como lo era la revolución mexicana, y desde el mundo mesoamericano, del que todavía no se llamaba Mesoamérica, pero digamos que del mundo indígena. Y bueno, él a partir de ahí va a desarrollar toda una nueva noción del teatro, una nueva noción de la cultura, que va en este sentido dramatúrgico de la observancia de las relaciones sociales, y él al mismo tiempo va a decir, se va a sentir un poco decepcionado de los académicos y los artistas mexicanos, dice, porque yo pensaba que ellos estarían justo construyendo esta nueva visión de la cultura, este nuevo aporte al mundo, a la modernidad, desde esa riqueza de la diversidad que tiene México, y dice, y no, reiteran en Occidente, están los artistas y los intelectuales mexicanos reiterando en Occidente, reiterando en Occidente, en algo que ya está caduco, decían, harto, y dice, y no dan la posibilidad de que surja eso nueva, esa nueva noción de la cultura. Eso yo lo veo un poco cuando los médicos descalzos, entonces, plantean la principal enfermedad mental, hoy día, es no seguir el Nahual, dice, estar, pues, siguiendo y reproduciendo roles que nos impone la cultura capitalista dominante, y que lo que hacen es imponer, que se imponga hegemónicamente una ontología de depredación y mercantilización del mundo. Y eso es lo que está en disputa en la sociedad contemporánea, por eso me preocupa, eso es, digamos, lo que me preocupa en términos personales y antropológicos, tratar de ver el mundo de una manera moderna, pero mesoamericana, digamos, nueva en ese sentido. Mesoamérica, cuando veo a los Akij, este, recuperando, tratando de recuperar o hacer sus lecturas de lo mesoamericano ancestral, y que están creando un mundo nuevo en ese sentido, no están reiterando el mundo prehispánico, es como cuando en otras épocas los árabes, por ejemplo, retomaban a los griegos, o los alemanes, retomando a los griegos en el siglo XVIII, siglo XIX, no es que repitieran a Aristóteles, crearon una nueva filosofía, una nueva visión del mundo, una nueva metodología de investigación, una nueva, que es la modernidad. Algo así es lo que yo observo que está sucediendo hoy día, se está retomando lo mesoamericano, como potencialmente ya lo veía harto, la posibilidad de construir una nueva visión de la cultura, una nueva metodología, que él llamaba el teatro de la crueldad, y que podemos pensar como una antropología de la crueldad, en ese sentido, entendida la crueldad, decía él, no como sadismo, o como violencia, dice, sino como lo crudo del mundo, ir más allá del lenguaje, del lenguaje hegemónico que tenemos impuestos, y tratar de ir, pues, a lo que es vital en la vida, y en, como son los festivales, como decía Inomata, de las épocas prehispánicas, esos espacios en los que son grandes teatros colectivos, en los que son grandes, es, en ese sentido, las ciencias sociales, ciencias para desfetichizar nuestros personajes, es decir, que no nos los creamos, sino que los exploremos y veamos su origen. Bueno, más o menos por ahí, es que, estoy haciendo esta investigación, y estos resultados sobre una antropología filosófica maya, pensada para, como está surgiendo una nueva visión de la cultura, y de la sociedad, una antología que está en una disputa antológica, con la antología dominante, entonces, pues ya, porque ya me tardé los 30 minutos que estaban planeados. Muchas gracias. Bien, pues gracias a los ponentes. Pasamos a preguntas y comentarios. Solo quiero recordarles que son preguntas y comentarios. Por favor, sean concretos y no nos vayan a recetar otra ponencia. Por favor, ustedes tienen la palabra. Sí, ¿Sí? ¿Se escuchan? ¿Sí tengo preguntas? tengo preguntas bien bien concretas en el caso de marine en las fotos de los mineros también parece que son de allá verdad son son de la misma sierra y me pregunto cuál es la relación que pasa la solidaridad de la comunidad cuando hay personas que resisten las minas y hay personas en la misma comunidad que trabajan en las minas y en cuanto a espiritualidad cuál es el impacto digamos en ambos lados de ambos de ambas partes esa oposición que establece en la comunidad por la presencia de las minas en las preguntas para canek y y débora también son son bien concretas la verdad es que todas las piezas fueron muy interesantes y como como persona que siempre quiero hacer historia y cosas concretas pues también para canek quienes son los que están haciendo la nueva espiritualidad sienden a ser jóvenes urbanos personas de ciertas comunidades ciertas regiones del país ciertos idiomas cuáles son sus características y si si se puede definir un poco tal vez su relación a la vida académica a los estudios mayas por ejemplo de dónde viene no y si tienes alguna idea a dónde a dónde va a dónde van con con esa nueva espiritualidad y esa nueva identidad nueva identidad maya solo para decir algo acá en en los altos de chiapas hay un movimiento muy fuerte de poesía y de escritura maya hay jóvenes aquí en la ciudad que se reúnen alrededor de los idiomas y quisiera saber si es el caso también en con estas personas que están estudiando y débora las fiestas en comunidades tradicionales de chiapas de los altos la fiesta de santa cruz de quien cruz es una fiesta íntima y familiar cuando mucho de la comunidad muy local y son fiestas prácticamente cerradas son fiestas de la relación de una comunidad digamos de personas que viven juntos juntos con la tierra donde viven y lo que tú describes es más bien algo muy público con danzantes música y varios tipos de música los parachicos me sorprenden porque ni son de acá y me pregunto quiénes son son sociales y tratadas son ladinos como se reúnen con cuál es este la fuerza que los atrae a esa fiesta y si si puedes definir un poco más cuál es el público que estás estudiando y ya preguntas concretas bueno eso es realmente la misma pregunta para marín y para que no sé si pudieran abordar un poco sobre los vínculos que tiene este movimiento de espiritualidad este maya en y cómo se traduce en términos con la organización política un poco como lo decía ya en rus en términos de de quiénes son cuáles son los cómo es que se han organizado si tienen un proceso de organización política a mediano largo plazo y decías tú que es un proceso de reivindicación bueno si esa reivindicación tiene formas y objetivos políticos bien definidos estructurados y cuál han sido los logros y si han si está está este proceso que han tenido en este proceso me parece que es importante para ver cómo esta religiosidad se traduce siempre a la par de un movimiento político o de una organización política que me parece que que nos podría ayudar a entender un poco más el papel que está cumpliendo esta religiosidad y para el caso de albertos yo escuchando su ponencia me acordaba un poco de un texto de de freud el malestar de la cultura yo lo podría decir un poco en términos del malestar de la cultura occidental es cómo piensa o cómo este podría entender este este malestar de la cultura occidental en pueblos no occidentales que porque abundar un poco más en ese sentido gracias para marín hay una parte que hablaste de tu presentación y mencionaste nada más pero lo hiciste de pasada dijiste el territorio se destruye y yo no entendía a qué te estabas refiriendo si nos puedes explicar un poquito a qué te refieres con territorio y esto que el territorio se destruye un poquito para marín y para canec este canec me hiciste que mi cerebro volviera a estar en movimiento después de los tamalitos este y me hiciste pensar muchísimas cosas a lo mejor podría platicar contigo este en corto pero una pregunta que quiero hacerte ahora y que también sería para marines qué tanto en lo que ustedes están viendo se puede llamar filosofía o se puede llamar religión este esta espiritualidad que es es una mezcla de las dos es religión es filosofía o es otra cosa para débora hay hay algo que me llama la atención en lo que estás en lo que mencionaste en el escrito primero se agradece el escrito en clave literaria yo creo que eso es algo importantísimo yo siempre les digo a mis alumnos escriban dos libros su tesis y un libro de cuentos o una novela a la par yo creo que es muy interesante me gustaría que nos hablaras un poco de la experiencia del tiempo porque lo que yo he observado en festejos de King Cruz en comunidades indígenas es que el festejo es durante todo el día y la música es lenta casi como zen y te mete en una espiritualidad muy especial y me parece que esto que describiste a partir de los extractos de entrevista con don Juan y los ruidos que se escuchaban de fondo marcaba otro ritmo diferente entonces me interesa saber sobre el ritmo, sobre el tiempo y para Alberto, híjole pues mira lo voy a decir aquí enfrente de todos a mí no me convence tu explicación de lo del teatro no estaría yo de acuerdo casi con nada de lo que mencionas pero es tu punto de vista yo quiero recordar nada más algunas cosas Rivera Dorado ya hablaba de ciudades como escenario ritual en el México mesoamericano y Rivera Dorado ya desde los noventas y él mencionaba por qué eran las ciudades como escenarios rituales sobre todo las ciudades mayas yo creo que hay un problema aquí con lo que planteas por lo menos como lo planteaste, no sé cómo lo estás investigando pero como lo planteaste hay una confusión entre persona y personaje que no es igual, que no es lo mismo y en ese caso hablar de teatro siempre es hacer como no es la realidad es hacer como si fuera la realidad entonces yo creo que ahí hay algunas cosas que a lo mejor en la investigación escrita lo tienes bien fundamentado pero en la presentación digo me causa este tipo como de a mí se me revolvió pero un poco el estómago no el cerebro y yo creo que en todo caso si vas a entrar con la parte del teatro y la parte psicológica mucho te ayudaría Jung y los arquetipos y lo otro es cuando hablas de los Nahuales y parece ser que en algún punto mencionas como esta oposición entre la tradición y la modernidad al decir la gente está tomando en cuenta los héroes actuales ¿para qué decimos los vengadores y cuanta cosa que ustedes quieran en lugar de recuperar la parte esencial de su persona o esos personajes que puede ser el Nahual yo me acuerdo del cuento de Rojas González el de Juan Bicicleta no sé si lo conoces ¿te acuerdas de Juan Bicicleta? ahí es la conjunción del Nahual no sé si conocen el cuento de Juan Bicicleta bueno rapidísimo llega bueno va a nacer un niño y entonces el Nahual que se le va a poner al niño es el animal que deje la huella afuera de la casa y cuando salen al día siguiente a ver la huella es la de una bicicleta entonces le ponen Juan Bicicleta y su Nahual es la bicicleta eso es el asunto la bicicleta es moderno y en este cuento y bueno y en muchos en muchas experiencias en comunidades indígenas esta tradición y modernidad no es funcional no son no vienen cosas no son mundos aparte sino están muy 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 unidos entonces ¿cómo resuelves tú a partir de hablar del Nahual y abordarlo desde el punto de vista de la teatralidad esta dicotomía entre lo tradicional y lo moderno que parecería ser dicotomía en lo que estás presentando gracias rapidito Canek dos cuestiones una es ¿cómo ves la cuestión del conflicto también entre los aquí? porque yo recuerdo en alguna ocasión que se mencionaba como aquellos aquí que nada más hacen el show al gobierno entonces como que son vendidos ¿no? que solo sirven como para esta instrumentalización de la cultura maya y venía casi siempre a lo identificar no me acuerdo con qué organización pero sí me acuerdo que era una organización ¿no? de aquí que hay varias esa es esa es una si lo has notado en tu estudio la otra es bueno remarcar también que el autodenominarse maya es una posición política y eso lo va a dar también una cuestión de conocimiento porque realmente aunque la espiritualidad se vive a nivel comunitario muchas veces en las localidades muy muy pequeñas lejanas no saben o sea cuando llegas ¿cómo se autodefine? ¿es maya? no soy natural no soy quichelense no está muy asociado también al territorio o sea al lugar donde donde viven entonces si lo estás tomando también en cuenta esta cuestión yo sé que Toto es un lugar con una formación política bien fuerte de resistencia bien fuerte y por lo tanto digamos que tienen muy metido esta cuestión de la mayanidad pero no es el común también eso sí tiene que tener como acceso a cierta cuestión formativa a ciertos espacios de formación política ¿alguien más? ¿quién quiere empezar? ¿ya escapó ya? ¿quién quiere escapó ya? ya decidieron bueno yo que lo iba a pensar y la respuesta bueno pues las personas que participan especialmente los que organizan esta fiesta son una familia del barrio de la Almolonga o sea la misma pues comunidad me imagino que son los bueno son los más son el público más que visita esta ceremonia aunque también de todo San Cristóbal llega porque sabe que es es una linda fiesta y además como que este cerro es muy importante porque por ejemplo también de de Comaleras también suben allá o sea hay varios manantiales donde no se hace fiesta entonces van allá ¿no? ah bueno pues sí es una es una familia o sea platicando con Don Juan que de verdad se llamaba Don Juan o sea no no se me hizo muy mágico porque yo pensaba bueno ese es el santo del agua en Guatemala es el santo del agua yo no sé si en esta familia también le pusieron así al niño porque esta es una tradición que viene o sea Don Juan que ahorita ya tiene como como les decía ¿no? 60 y tantos pero que cuando era niño pues su papá ya hacía la fiesta o sea esa familia ya ha cuidado la cruz desde hace bastante tiempo por lo menos desde el abuelo parece entonces pues esta cruz está ahí en el barrio y la gente que quiere visitarla y todo pues o sea la cruz no nada más se festeja este día sino que es parte de todo un ciclo de fiestas además hace milagros la gente la va a rezar ¿no? todo entonces es este aquí en Almolonga entonces bueno si ahí respondo pero bueno más o menos luego pues sí yo también con esa idea de que a veces ya me canso así de bueno y la cita y el año y no sé qué ¿no? o sea igual o sea este mismo texto como más en versión literaria podría ponerle así la bibliografía al final o las referencias y todo pero de repente es como como bueno para mí yo creo yo quiero que sea también parte de mi tesis porque como yo estoy aquí en la Universidad de Ciencias y Artes pues nosotros sí estamos analizando toda la cuestión como de los de la discursividad poética y todo esto ¿no? entonces como este también trabajarlo en este sentido este nos parece importante por la cuestión emotiva ¿no? emotiva tanto de digamos el anógrafo como de las personas ¿no? con las que uno va conviviendo como que estamos trabajando esa parte y pues es difícil pero yo pienso que puede ser bastante fructífero porque además hay como bueno con todo esto de la teatralidad la performatividad del ritual y todo hay como muchos elementos interesantes que que ver ¿no? como en en términos como de tejer puentes entre ciencias sociales y otras y otras artes o ciencias algo así y lo de los ritmos pues que interesante la verdad este yo estoy más acostumbrada en en Guate en Guatemala en trabajando este como en en las cofradías en que si es una gran fiesta o sea no es algo tan como lo que está contando de tan tanto la ceremonia así tan tan tranquila tan de la familia tan algo tan como hasta cierto punto como críptico quizá no sé más cerrado aquí sí es este tremenda fiesta o sea es una gran fiesta y la y el ritmo de la los ritmos bueno primero hablando como de los ritmos pues musicales hay pues cumbia y hay muchos tipos de como de música y banda la banda los parachicos llegan con una banda con todos los instrumentos ahora a nivel como de los de los de los tiempos de que que está viviendo esta ceremonia pues sí se inscribe en los tiempos cíclicos porque a pesar de ser una festividad urbana es está relacionado con con esta fiesta de la lluvia porque es parte de pues de esta celebración tradicional que finalmente pues viene de del del calendario agrícola maya supongo esa es como mi hipótesis pero estoy un poco empezando gracias por sus comentarios me fueron muy inspiradores gracias voy a tratar de contestar todo no disiparme demasiado verdad porque son como bueno mejor lo hago verdad en vez de decir quiénes son los que están haciendo la espiritualidad maya como la primera cuestión que yo podría decir que en realidad bueno esta espiritualidad maya que es como la configuración actual de este costumbre verdad que está arraigado en las comunidades y que adquiere digamos como esta forma a partir del periodo colonial y digamos eso se basa en lo que en las prácticas religiosas de más atrás todavía pero digamos esta nueva configuración pues si surge a partir del debate de lo que significa ser maya verdad y esto se da en la segunda mitad del siglo XX yo no podría decir a tal persona quien lo pone sobre la mesa sino más bien es como una cuestión que se está dando en las organizaciones de izquierda verdad que sin embargo no comparten del todo el discurso marxista de ver a los mayas como una clase explotada como una clase campesina sino que le dan peso a esta cuestión cultural digamos personas como las que yo puse en imagen como Gregorio Camacho Constantino Zapeta digamos para el área de Quetzaltenango Totonicapán sin embargo hay gente que sí que lo está haciendo cuando es la parte cuando llega también esta parte de los acuerdos de paz pues si hay como actores y organizaciones muy definidas verdad como Patrick Shaw Felipe Gómez Gómez etcétera etcétera verdad que digamos que para esta época han conjuntado a los diversos guías espirituales a los ajijab bajo organizaciones ya con un corte institucional verdad que ya se encuentran en posibilidad de sacar documentos impresos librillos cuadernillos de poder dar talleres verdad en donde ya empieza a haber presencia no solamente de las cuestiones que digamos entre comillas tradicionales sino también referencias a los libros de Chilambalam iconografía que tiene que ver con el pasado prehispánico digamos ya se hace una postulación de qué elementos van a definir lo maya verdad desde una perspectiva propia y esto evidentemente pues viene de gente que tiene acceso a la educación verdad media superior como en el caso también de Adrián Inés Chávez que era maestro y que bueno pues él digamos al mismo hace esta primera traducción del Popol Buh por un quiche hablante pero también organiza talleres allá en San Francisco el Alto en Quetzaltenango etcétera evidentemente si es gente que tiene que tiene acceso a poder leer e interpretar o muchas veces reinterpretar estos textos académicos de los cuales digamos como que los guías espirituales no tenían exactamente como forma o metodología de acercarse a ellos sin embargo ahora digamos pues yo veo que aquí la oralidad cumple un papel fundamental en que muchas veces los los ajijab ya no se transmiten digamos como no se ponen a leer los libros sino que de uno a otro se platican y de uno a otro van agarrando estas estas ideas verdad por ejemplo ahora que estuve en campo apenas con don Constantino que apenas habla español me decía es que aquí vinieron unos muchachos hace un mes y mire me trajeron esta lista de los animales que corresponde con cada día en el calendario dice yo no conocía esto pero pero está bien interesante mirarlo y ahí me empezó a explicar verdad y luego esto ya digamos como es un líder de muchos ajijab no solamente de Totonicapán sino digamos de San Andrés Shekul de San Francisco el Alto de Quetzaltenango incluso desde Zumpango que ya es como más cerca de la capital ellos reproducen ah es que don Tino fue el que nos nos dijo esta nueva información verdad o sea ahí digamos se va encadenando todo verdad y no no precisamente es como las citas de los de las informaciones académicas sino todo se reinterpreta verdad se asimila y se pasa por el filtro de la cultura propia verdad pero es bien complejo esta dinámica no podríamos decir ah si tales personas son la vanguardia o son los que institucionalizaron la espiritualidad sino es una cosa que ya ha tomado su propio caos en Guatemala en general verdad hacia hacia dónde va esto pues yo creo que tiene digamos una pluralidad de opciones verdad porque hay quienes digamos como lo dije y bueno es lo que lo que yo como venía venía diciendo hay quienes para la espiritualidad significa digamos como esta vivencia de lo maya digamos como el poder no solamente decir en el discurso soy maya sino repetirlo verdad constantemente para que sea una realidad tangible como también como estaban mencionando por ahí pues hay quien vive de esto verdad de quien quien lo convierte en una forma de ingreso económica verdad o sirve de inspiración esto también para para otras formas culturales o artísticas verdad como personas que hace teatro pintores escultores poetas como Humberto Acabal de Movostenango verdad digamos aunque no no precisamente todos tienen que estar involucrados dentro de la práctica de la espiritualidad maya pero esto sirve como como inspiración para nuevas expresiones culturales incluso hay un un grupo de de raperos verdad de de Lago Datitlán de San Marco de la Laguna que tienen una escuela de rap ahí y digamos una de sus metodologías es o bueno una de sus obras digamos es que sacaron un álbum con una canción para cada uno de los días del calendario verdad entonces tiene un montón de formas insólitas en que puede dirigirse todo esto verdad esto como se inscribe en la política yo creo que tiene dos niveles una es que de cierta manera estas organizaciones conformadas de manera más institucional si han tenido como injerencia en el gobierno de Guatemala aunque a veces de manera muy superficial por ejemplo en la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala si digamos dentro de las reivindicaciones que tiene la academia está también la práctica de la espiritualidad aunque a veces aquí es contradictorio porque no todos los que trabajan en la academia significa que tengan que inscribirse dentro de este movimiento pero los hacen asistir a las celebraciones del huaxaquibat o del cambio del cargador de año verdad que son ceremonias propias de la espiritualidad maya aunque ellos no comulguen con estas ideas verdad pero también si hay un uso faccioso parafernalio que demos tramposo de parte del gobierno como en esta ocasión que se celebró el completamiento del Bactum 13 que digamos se hizo toda una serie de actos protocolarios en las zonas arqueológicas con los ajijap ahí presentes donde participaba Voto Pérez Molina y demás funcionarios que bueno pues al final si fue como pues si dividió a los ajijap entre quienes no estaban de acuerdo en la folclorización o en la utilización del gobierno para su legitimación de las prácticas ancestrales y entre pues quienes se prestaron a esto hay incluso un caso muy singular verdad de la visita de George Bush hijo a Iship Che digamos cuando estaba este presidente anterior a Voto Pérez este con Álvaro Colón digamos que lo llevó a Ishim Che al otro día todos los ajijaps se juntaron para limpiar a Ishim Che de la presencia de Bush no así pues pero digamos yo creo que el 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 a nivel político digamos es la organización de ciertas colectividades que no tienen que ver con los ámbitos de gobierno precisamente como el que el que el que el que es patriarca digamos de este de esta amplia colectividad puede transmitir ciertas ideas que van en contra de las religiones oficialistas en este caso como el catolicismo o los evangélicos verdad si tiene si es un ataque o es una repercusión sobre el poder de estas de estos cultos en las propias comunidades y si ha habido ahí roces fuertes incluso atentados en contra de la gente que pues porque digamos las ceremonias también se convierten en un espacio donde le tiran todo el tiempo a los evangélicos y a los católicos verdad y eso pues al final crea perezas pero también o sea si 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 interviene digamos en los cotos de poder comunales verdad digamos a lo más micro si es filosofía o religión o ambos pues es como una pregunta un tanto difícil verdad en cuanto a que estas son categorías verdad que digamos pensados desde el pensamiento racional occidental que digamos podría decir que son ambas o podríamos decir que que hay formas de definir lo que sería la espiritualidad maya verdad desde las desde las propias categorías propias verdad por ejemplo no hay un término digamos que o yo no he escuchado decir la espiritualidad maya se dice en quicheo en sutujil o en mam así verdad pero si hay si se piensan en los fundamentos que tiene verdad uno digamos los fundamentos que serían de la espiritualidad maya sería el toj verdad que significa la retribución de por ejemplo que se hace ante los seres sagrados ante la tierra ante las otras personas verdad otro que sería el aguas que significa el cuidar las causas de cada cosa cuidar el sitio que tiene dentro de la cosmovisión esto verdad otra sería el kishbal que es la vergüenza verdad el la figura el papel que tiene uno digamos de inserto dentro de la comunidad y el otro sería el jeba que es como la excelencia o la forma de hacer bien las cosas a esto habría que añadir el ojertzig que es la palabra antigua verdad o propiamente la tradición todo esto conformaría la espiritualidad maya pensándolo desde categorías propias aunque no hay una que aglutine todo verdad pues no sé bueno creo que es lo que potencia para no extenderme pues voy a empezar sin orden cuando hablaba de que el territorio se destruye totalmente drásticamente me refería a la extracción minera en la medida de que por ejemplo en el cerro de la gloria donde está la minera donde estuvo ahorita está detenida pues obviamente las máquinas se van comiendo totalmente el cerro y al destruyendo el cerro pues se van destruyendo también las historias los recuerdos que están relacionados con eso entendiendo al territorio pues en su dimensión tangible intangible tal como lo define manzano jiménez limón jaez entre otros que tanto se puede llamar filosofía o religión pues a ese fenómeno creo que ese debate pues aún no tiene un pues un resultado hace como dos años leí un pequeño libro pequeñito pero muy denso se llamaba o se llama la ilusión occidental de la de la naturaleza humana de Marshall Saling ahí hace una crítica pues a la filosofía occidental y también le da el valor de filosofías a los pensamientos mesoamericanos o no mesoamericanos pero que están pero que son diferentes a la geografía griega por ejemplo hay otro libro que se llama el árbol del conocimiento de Varela y Maturana dos antropólogos sudamericanos y hay uno más que se llama filosofía andina nos parece que el autor es Josef esterma no estoy muy seguro pero esos autores si le dan le dan como la dicen que los pensamientos mesoamericanos si son filosofías en relación a los vínculos del movimiento espiritual con lo político pues para esa región para la sierra mariscal donde yo estuve trabajando creo que el movimiento espiritual que se está dando surge desde lo político porque surge como una respuesta ante las empresas mineras ante la destrucción que estaban causando bajo pues bajo lo político se empiezan a organizar y obviamente se ha recibido mucha influencia de los hermanos guatemaltecos como dicen la asamblea departamental de guguetenango que nos visitan periódicamente y otras con y otras que no recuerdo como se llaman también bueno los logros de eso los logros creo que este ha habido logros sin embargo no como se esperaba se logró detener a la empresa minera en el municipio de Chico Mocelo se logró detener otra extracción minera en un municipio que se llama Lote La Pera en un ejido que se llama Santa María está detenido en Montesinaí en Baduancho en muchas comunidades se ha detenido sin embargo esa detención no ha sido total porque jurídicamente van avanzando las concesiones y también se ha creado un nuevo fenómeno que yo he denominado extracción hormiga es decir ya no están utilizando los camiones enormes que estaban utilizando en un primer momento sino que están utilizando camionetitas chiquitas incluso he observado campesinos en Juárez en Chico Mocelo en Motocicla como en pequeña en la orilla de la carretera están llenando sus costalitos con titanio después de que llenan unos no sé unos 30 a 40 llega una camioneta y se los lleva ya a la costa no sé en qué parte pues el objetivo de eso es crear una cultura de la minería porque en Chiapas ustedes saben que no existió minería del siglo XX existió pero fue muy insignificante comparándolo con el norte pero actualmente como las empresas están a largo plazo hasta por 50 años están modificando la cultura creando esa cultura de la minería a través de la extracción hormiga que estoy mencionando y se han disfrazado de graveras y areneras y si vemos una extracción por ejemplo la de Mosotal y la que está un poco más abajo localmente dicen es que están extrayendo arcilla es que es una arenera pero no son mineras están siendo disfrazadas el fenómeno de la reivindicación de lo maya creo que está creciendo para el caso de Chicomucelo porque muchas danzas ya no se realizaban en esa región que no es muy claro está muy fragmentado no se sabe por ejemplo si somos chicomuceltecos o somos names o mestizos o que somos porque ahí es como es la frontera y también es una frontera geográfica ahí está la cordillera de la Sierra Madre pues ha habido un crisol de cultura de México y de Guatemala también que se han ido mezclando sin embargo últimamente parece que se le está dando más importancia tal vez porque está más viva en lo que es toda la sierra Chicomucelo abarca parte de la sierra y parte de la presión central en la sierra pues están las comunidades mames mi madre por ejemplo entiende el mam y mi abuelita pues hablaba muy bien el mam pero yo ya no lo entendí de esa manera pues están recopilando todos todos esos elementos por ejemplo los atoles que se hacía con el maíz la danza de la pachita algunas algunas ceremonias que se hacen en las cuevas en el 2009 estuve la oportunidad de estar en un evento muy grande con catequistas pues yo no soy catequista pero si me aceptaron ahí porque porque yo no había ganado la confianza como andaba en la resistencia y me pareció muy curioso que primero se leyó la biblia y posteriormente se hizo un análisis de o sea fue un día la mitad se analizó la biblia y la otra mitad se leyó el Popol Vuh yo pensé que la señora las viejitas iban a encontrar un rechazo ante eso y no las viejitas empezaron a hablar como la tierra a las seis de la tarde duerme como antes se le hablaba al cerro bueno muchos elementos fueron saliendo y fue un fenómeno muy armónico que se dio entre la biblia y entre el Popol Vuh aunque sabemos que son dos filosofías totalmente contradictorias pero eso es lo que está pasando y eso está surgiendo obviamente de la amenaza de la minería incluso en la resistencia como pasé una foto ahí participó o participa un pastor evangélico pentecostés y han participado testigos de Jehová porque saben que el agua contaminada pues no respeta ideología ni partido ni todo eso y por ese lado pues creo que se está logrando mucho en relación a la solidaridad y las divisiones ante el rechazo o aceptación de la minería aquí me he dado cuenta durante el tiempo que he llevado al seguimiento desde noviembre de 2007 hasta la fecha es que la identidad es temporal me refiero a la identidad de rechazo y aceptación de la minería en un principio algunas religiones evangélicas que no voy a mencionar el nombre estaban a favor de la empresa minera y pues los católicos que conforman el pueblo creyente desde un principio pues pusieron su rechazo sin embargo como fue pasando el tiempo fueron cambiando y después muchas religiones evangélicas ya se hicieron antimineras lo mismo lo mismo pasó en la escala familiar muchas personas que eran promineras en un principio al ver la destrucción y los efectos sociomentales que ocurrieron en el río y en pues en la salud de las personas pues ya se hicieron antimineras eso está pasando y también algunas personas que eran rechazaban la minería después si lo aceptaron por diversos aspectos como apoyos económicos o cooptación a través de recursos económicos y muchas cosas también se han creado divisiones en todas las escalas desde la escala familiar la escala comunitaria la escala municipal y también dentro de las dependencias gubernamentales entre si aceptan o no a la minería hay familias donde una persona trabaja en la minería pero el resto de la familia está en contra está en la resistencia entonces ahí ¿cómo podemos leer eso? es muy difícil pero está creando divisiones en todo lo mismo ocurre en algunas instituciones gubernamentales donde pues por un lado promueven la minería sin embargo dentro hay personas muy rescatables que he conocido y que están en contra de la minería pues espero haber contestado a todas bueno pues ya para cerrar la mesa ya se nos hizo un poco tarde pues yo puedo comentar que la filosofía en términos estrictos pues es un género discursivo es un es un logos y la metafísica occidental es el encumbramiento del logocentrismo hay una crítica a ese a esa metafísica occidental desde mediados del siglo pasado desde principios del siglo pasado en términos de la enorme catástrofe que ha provocado en términos de la dominación del ser o la negación del ser diría Heidegger y los resultados son esta circunstancia en la que estamos actualmente de alienación los seres humanos que vivimos hoy día en el planeta en el que estamos separados de todos nuestros medios de producción y encadenados a una lógica de acumulación todos cumplimos roles en ese sentido el concepto de alienación es clave ahí en el sentido de que estamos separados de nuestros medios de producción en términos de Jung psicológicamente sería estamos separados de nuestro verdadero yo de nuestro yo profundo en función de que estamos cumpliendo roles estamos obligados por la dinámica social a cumplir roles y máscaras la misma palabra persona etimológicamente significa máscara es la máscara del teatro de ahí viene del latín es una máscara es lo que se pone justo como un disfraz para representar un drama y el drama en tanto que bueno y la civilización occidental desde el siglo 16 es una sociedad en la que el teatro tiene una gran importancia cultural no digamos hoy con los medios masivos de comunicación y el papel del cine la televisión que justo lo que hace muy frágil la línea entre lo que se llama ficción y realidad justo que es ficción que es realidad se parte de una visión positiva de una realidad existente que es la obsesión de la metafísica occidental y en ese sentido pues retomando el Popol Vuh por ejemplo el filósofo es el 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 Popol Vuh en sí mismo como documento como es un instrumento dice que es el ilbal el instrumento que sirve para ver para ver qué pues aquello que está oculto lo que está camujibal dice es decir lo que está bajo las sombras lo que está escondido si hacemos analogías podemos pensar se habla se reivindica mucho a Freud en términos de que Freud descubrió el inconsciente bueno tal vez para una civilización occidental que lo había negado esa dimensión humana pero los pueblos de la tierra han tenido una relación ancestral con eso inconsciente y justo para lo que se trata el nahualismo es de ser consciente de ese proceso del ser que está más en las sombras que está en lo profundo ahí por ejemplo hay una máscara muy bonita una máscara tatihuacana que es muy famosa que está dividida en tres le llaman la máscara de las tres caras en la que está primero un rostro infantil luego uno ya más viejo y luego un cráneo una muerte justo evoca la idea de un ser trascendente que está antes de la máscara y en ese sentido lo que lo que se plantea en esta en esta idea de lo teatral y su papel que cumple en tanto que la representación finalmente el lenguaje y el pues nuestros mecanismos de conocimiento no son más que representaciones de las experiencias vitales la realidad dice Lacan es incognoscible la realidad en sí misma es incognoscible no podemos conocerla nos movemos en el plano de lo simbólico nos movemos en el plano de lo simbólico nos movemos en el plano lo real es incognoscible porque pues nos trasciende nos trascienden en los límites de nuestra corporalidad humana de nuestras limitaciones humanas y entonces en esa lógica pues el el nahualismo como método para relacionarnos con nuestros personajes es decir para construir nuestro personaje construir ser consciente del proceso como construimos nuestro personaje que participa en el mundo es como entiendo que que los aquí trabajan un poco con esta con esta herramienta conceptual mesoamericana es decir como dotarnos de un disfraz de un traje de un personaje que participa de un proceso de relacional dialógico con los seres del mundo porque nosotros nos movemos en un universo de seres que en la mayoría de hecho no son humanos son seres este pues de lo que podemos pensar la naturaleza los animales las plantas pero también seres como pues los seres de Shivalva los seres de la montaña los seres del cielo de la tierra es decir hay un universo de seres que no entes el logocentrismo los reduciría a cosas medibles y separaría entre natural y sobrenatural entre ficción y realidad aquí lo que se trata es de cómo nos relacionamos del intercer del proceso del intercer y en ese sentido pues el mundo o la persona somos disfraces de algo que es incognoscible de entrada que no es que es mistérico y ahí quiero terminar esta pequeña reflexión con el mismo Popol Vuh por ejemplo dice utiliza el Nahual como difracismo como una forma fórmula mágica habla del Shaquí Naval y del Shaquipush es decir y siempre su traducción es como cuando se crea algo se levantaron las montañas dice el Popol Vuh se crearon los árboles por el Shaquí Naval Shaquipush es decir por esta circunstancia mágica o prodigiosa pero por el pus que es como un sacrificio no es un corte quizá es por una transform por un cortar un sacrificio por el sacrificio entonces en ese sentido el Nahual aparece casi como la poiesis griega es decir lo que trae a la existencia algo algo que estaba ahí es como en ese sentido de ahí viene la palabra poesía también de la poiesis es lo que pare y de hecho cuando se crean los seres humanos pues es también la partera es el sacol vitol jacalón son el que levanta la que pare y el que fecunda es decir es lo que crea el mundo es como la poiesis griega es análogo en ese sentido el pus es traer a existencia algo que no que estaba latente es decir construirle su disfraz su máscara y hacerlo evidente experienciable diríamos que exista entonces cuando lo ven los mayas en términos de enfermedad dicen es que coincidirían un poco con Jung cuando Jung ve la enfermedad psicológica como la enajenación del yo en función de roles impuestos por una sociedad dominante que hace que niegues a tu propio ser y la curación Jungiana sería conectarte con las pulsiones de tu inconsciente de alguna manera el nahualismo en ese coincide con Jung en el sentido de que la salud mental sería conectar al ser con su propio o más bien conectar el disfraz que de por sí utilizamos en la vida estamos disfrazados tenemos un estilo tenemos una normas tenemos roles tenemos desde nuestro cuerpo mismo que tiene un proceso ontogénico hasta nuestro proceso social de cómo nos peinamos nos vestimos en fin nos movemos tenemos lo que dice Bourdieu que son los hábitos representamos personajes pero dice entonces en ese sentido el nahual es asumir ese personaje como una como un artista como una construcción constante consciente de realización del ser algo así pues es un tema filosófico evidentemente más que religioso es un tema si lo entendemos entonces la filosofía como el proceso del pensar del sacar a la luz lo que está en las sombras lo que está lo que está oculto lo mistérico básicamente y si vemos ya los 20 nahuales por ejemplo se refieren a misterios del mundo hay unos que son cualidades humanas hay otros que son elementos meteorológicos hay otros que son habilidades o cosas creadas por los seres humanos como el camino o el cuchillo o como son cosas humanas creadas en fin son misterios que existen que son evidentes en términos de experiencia humana en términos de que vivimos entre humanos y experimentamos relaciones humanas y relaciones con seres del mundo del universo y hay misterios en ese sentido pues los nahuales son la manera de acercarnos a esos misterios de descubrirlos de traerlos sacarlos de la sombra traerlos a la conciencia y construimos nuestros ropajes nuestros disfraces y a mí lo que se me hace bien interesante eso es de que pues entiende la salud mental como ese proceso ahora es ideológica y políticamente también tiene connotaciones importantes porque bueno es una herramienta política el nahualismo en Guatemala como el movimiento maya la espiritualidad le llaman y me recordaba algunos filósofos que decían que bueno Thomas Mann decía que para que el fascismo fue derrotado en 1945 aparentemente pero que en realidad es una es una tendencia humana que tenemos todos y que está latente de resurgir esa intolerancia esa negación de lo otro y que hay que trabajarlo dice y en términos sociales pues solamente mediante una nueva espiritualidad decía Thomas Mann habría que crear una nueva espiritualidad que implicaría pues ese acercamiento a lo mistérico entendido la espiritualidad como esa relación ontológica con el misterio con lo mistérico del universo justo algo que es muy justo le causa náuseas al positivismo porque no lo puedes controlar no lo puedes medir no lo puedes dominar no lo puedes controlar porque es mistérico de esencia se te escapa de esencia se mueve y si decía Antonín Artaud el teatro de la crueldad es justo no está dirigido a la razón está dirigido a las vísceras está dirigido a sacar de onda al público a que se le mueva su ser no por la mente sino por el cuerpo a que vomite a que a que este se enoje a que salgan los enojes a que se proyecte a que y un poco digamos esa es la idea de una antropología de la crueldad también es decir provocar un acercamiento a lo mistérico porque se trata de una batalla ideológica finalmente que además nos es urgente porque el fascismo está de vuelta como bien Thomas Mann está latente y el mundo ahora sí que estamos entrando en la sexta extinción masiva de especies por esta dinámica bueno es un tema complicado rico a mí me parece bastante interesante y que ciertamente hay que desarrollar más porque también no no basta con el lenguaje escrito hay que generar formas de representación diferentes que lo hacen toda la performatividad implica eso ya de alguna manera con que se utilicen imágenes fotos ya ya no es solamente el discurso hablado ya es también la imagen el performance hay veces que en las en las ceremonias traemos flores o hacemos traemos piezas o el jaguar que está ahí cuando lo traes pues ya dijéramos ya pones una puesta en escena ya no nada más es la palabra sino que es buscas generar una experiencia vital de eso se trataría generar experiencias vitales que muevan al ser concluyo diciendo recordando cuando este Todorop exploraba las fuentes de los de los sacerdotes españoles del siglo XVI las etnografías del siglo XVI y él se preguntaba si eran antropología o no en el sentido como comprendemos hoy la antropología y él llegaba a la conclusión de que no eran antropología en el sentido de que los investigadores de aquel tiempo no se les movía su visión del su visión del mundo con la que habían iniciado sus investigaciones ellos parten siendo cristianos y terminan siendo cristianos y toda la investigación lo único que hace es reiterar su mismo cristianismo y negar al otro ontológicamente negar la otra ontología dice la antropología tendría otro camino la antropología sería no puedes salir igual que cuando empezaste empiezas con una visión del mundo y el encuentro con el otro con los misterios del mundo necesariamente te mueve te mueve y te transforma sales diferente con otra visión del mundo ahí hay un proceso de evolución eso es lo que Todorop considera que es la antropología moderna a diferencia de una antropología reiterativa del siglo XVI ahí pues es un poco como hay que evolucionar en el pensamiento la visión del mundo bueno no sé muchas gracias no sé si hay que si bueno gracias a los ponentes y a ustedes por su asistencia y participación y pues pasen muy buena tarde creo que hay café porque veo veo entrar tazas de café pero se quedan allá incluido pan aplausos gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.